El grupo va a retar al cuarto del B, ya eso es oficial porque no hay manera ni que Fajardo o Carolina pueda alcanzar la marca del quinto del otro lugar, sea Mayagüez o sea San Germán, o sea que ya va a haber juego de retos, eso es oficial. Y esa es la cancha del equipo que finalice cuarto en el grupo B, sea Carolina como esperábamos, sea Fajardo, así que esa es la situación, gracias a los compañeros de Sport Broadcasting Puerto Rico, a Kenny Keishla que como siempre están trabajando durísimo aquí, mano a mano con esta super transmisión gigante. Ya ambos equipos están calentando, todas las figuras estelares de ambos conjuntos están en cancha, vimos a Emi Andújar, su capitán Alex Abreu, Víctor Rod está calentando por ahí, Carolina tiene también a su elenco completo. Lo único que falta amigo deportista es que usted llegue aquí a la C, mire, tiene tiempo, no venga por el Teodoro Moscoso porque está cerrado, no venga por el Teodoro, que están filmando una película de Teodoro Moscoso y está cerrado. Y se lo digo de primera mano porque traté de tomar el Teodoro y me encontré que estaba cerrado, tuve que irme por, ¿cómo se llama la carretera? ¿La 5, eh? La de Carolina, así que la que pasa por el paseo y el mall de San Juan, por ahí me tuve que ir. Así que si vienen para acá, tiene tiempo todavía, ya lo sabe, no tome el Teodoro Moscoso, si no puede, pues mire, lo puede ver con nosotros aquí a través de las redes antes mencionadas. Carolina BCN PR también está por SBS en radio, en FM que se escucha nítido y por supuesto estaremos llevándole toda la acción esta tarde. Los oficiales a cargo de este juego, José Aníbal Carrión que estuvo trabajando el juego anoche en Guaynao, Alexis Mercado y Alejandro Rodríguez. Vamos a hacer una pausa para mencionar esas distinguidas firmas colaboradoras, oficiadoras que son responsables directo de que los gigantes de Carolina estén con ustedes esta temporada 2022 del BSN. Pasamos, venimos con más en breve. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica, regalando hasta 50 mil dólares al instante con más de 1.6 millones de dólares en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. Tienes cartones no premiados, recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeña. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve. Y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Turistea por todo Puerto Rico. Visita VoyTuristeando.com, marca oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Durante el día, haces mil cosas por la familia. Cosas pequeñas que se hacen memorias grandes. Preparar bien a los tuyos para la escuela o la clase virtual. Disfrutar aunque sea de lejitos. Lo haces todos los días por ellos. Por eso cuando lo inesperado ocurre, tu seguro obligatorio responde. Te damos servicio en línea 24-7. Y servicio de grúa en caso de accidente. Para que continúes haciéndolo por ellos. En Guardian Insurance, lo hacemos por ti. ¡Suscríbete al canal! Las que más suenan en Puerto Rico son de Filler. Prueba hoy las crujientes curvis y todos nuestros deliciosos sabores. Filler, te la comiste. La fábrica de Matres Global te trae las mejores ofertas para un mejor dormir. Matres Ortopédico Happy Dreams Full, 399 con box print gratis. Matres Ortopédico Happy Dreams Queen, 499 con box print gratis. Global Matres, de la fábrica directo a tu hogar. Chequéate estas pizzas de especialidad de Marcos. Tantos ingredientes y tantas posibilidades. Convierte estas sabrosas opciones en muy sabrosas decisiones. Pide la tuya hoy en tu Marcos Pizza Favorito. Marcos, los pizza lovers saben. Bueno amigos, estamos de regreso aquí en el Coliseo Guillermo Angulo. Ya se prepara la escena para el comienzo de este partido entre los gigantes de Carolina y Cari Duro de Fajardo. Acusamos a nuestro compañero Ramón y Gato Gómez que por compromisos previos no pudo estar aquí en la tarde de hoy. Pero sin duda está conectado. Al igual que José Alicea, nuestro hermanito trabuqueño y gigante. Oye, y pronto tenemos que hacer el Junta del Debate TV. Ya es oficial. Este sábado el Trabuco Deporte debuta en Arena Medalla. Allí vamos a estar. Kenny va a estar con nosotros. Keisha también. Vamos a estar allí el sábado. Empieza el Trabuco Deporte. El programa se llama el Trabuco Deporte. Perdón, Arena Medalla presenta el Trabuco Deporte. Empieza el sábado a las 6.30 de la tarde por telemundopuertorrico.com, telemundopr.com. Y telemundopuertorrico en Facebook Live. Al igual que en la plataforma del Trabuco. Y el sábado es el segundo aniversario del programa. Así que son dos pájaros de un tiro. Tenemos el programa de aniversario y el debut en Arena Medalla. Vamos a tener presencial allí a José Juan Barea. Para la entrevista llamada el Trabuco Estelar. Que es la entrevista principal del día. Y entonces del programa. Y entonces tenemos también un segmento que se llama Estrellas Doradas del Deporte. Y va a estar el caballo de la vela. Quique Figueroa. El único cinco veces olímpico en el deporte de vela en Puerto Rico. Múltiple medallista panamericano y centroamericano. Y Quique tiene mil historias sobre el deporte de la vela. Y sobre navegar por todo el mundo. Mil historias que la mayoría de la gente no conoce. Y de eso vamos a estar hablando de BCN por supuesto. De lo que haga el equipo nacional. Que juega el día antes. Que juega el viernes. Y entonces juegan el lunes otra vez. Viernes contra Estados Unidos. Lunes contra México. Tenemos comentarios y análisis de grandes ligas. Vamos a estar hablando de boxeo. Vamos a estar hablando de mil cosas. Eso va a ser el sábado. De seis y media a siete y media por Telemundo Puerto Rico. El debut de Arena Medalla presenta el Trabuco Deportes. Así que tenemos que hacer una edición. Que sea del debate TV. Eso va. Eso va. Eso no. ¿Verdad? El debate TV y el Trabuco Deportes allí en Arena Medalla. Eso quedaría espectacular. ¿Verdad? Y para pelo. Eso va. Eso va. Entonces vamos a estar allí el primer sábado de cada mes. Vamos a estar inicialmente en la etapa. En la primera etapa. Todos los primeros sábados de cada mes. Con el programa desde Arena Medalla. Pero seguimos también los miércoles en vivo. Por las redes sociales. Con el Trabuco Deportes. Así que. Ya lo saben. Mire. Si usted quiere buen análisis. Buenos comentarios. Buenas entrevistas. No escuche a Juan de los Parlotes por ahí. Escuche al Trabuco Deportes. Y a Debate TV. Que le lleva las cosas como son. Simple. Sencillo. Directo al grano. Eso es lo que hay. Bueno. Ahí están los oficiales. Que van a estar trabajando en este encuentro. Como señalamos. José Aníbal Carrión. Alexis Mercado. Y Alejandro Rodríguez. Aníbal no juega. No creo que haya jugado nunca en su vida. Pero es muy bueno animándolo. Así mismo es. Uno yo creo que. De verdad. Considerado de los mejores animadores de la liga. Ahora mismo. Aníbal. Pues obviamente una historia. Súper larga. En su carrera. ¿Verdad? Empezando cuando estaba en mi familia. Uno de los programas. Más lindos de la televisión puertorriqueña. Y pues. Está aquí con nosotros este año. El año pasado también lo estuvo. Y espero que esté. Por el resto de los días. Oye. ¿Tú te imaginas uno contra uno de Aniel y contra Leo Aril? Ah. Madre mía. Yo pagaría por ver eso. Está más o menos ahí. El mismo. El mismo nivel más o menos. Bueno. El cuadro regular por el equipo visitante. Arranca por supuesto el número 9. Víctor Rod. El 11 y capitán del equipo de los cariduros Alex Abreu. El 12 delantero fuerte Arnaldo Toro. El 22. Otro delantero Emi Andújar. Y el número 77 que es el nuevo refuerzo del equipo Archie Goodwin. Mientras tanto. Por el equipo de los gigantes arrancan los 5 habituales. Cordy. El 0. Sheldon Mack. El 4. George Condit. Cuarto. El rey de la selva. El rey George. El 14. Doble A. Alada de Aminu. El 20. Jesús Cruz. Y el 51. Tremón Waters. Bueno. Se espera un juegazo aquí el día de hoy en la C. Obviamente como mencionamos al principio de la transmisión. Este es el juego de Win or Go Home. Como dicen en la NBA. Tiene que el equipo de Carolina ganar este juego. Para entonces así. Mantenerse con vida. Y esperar que entonces que el equipo de Guaynabo. Pierda alguno de sus dos encuentros. Que tienen el próximo mañana. Juegan contra el equipo de los paqueles de Bayamón. Y el próximo domingo. Juegan contra el equipo de los Atléticos de San Germán. Así que son dos juegos. ¿Verdad? Bastante fuertes. Para el equipo. Pero. Obviamente. Pues el equipo de Carolina. Si gana estos próximos dos juegos. Que es el juego de hoy. El juego del martes. Que es el juego de Macau. Entonces tiene vida todavía. Si el equipo de Guaynabo pierde. Para entonces colocarse en esa cuarta posición. Y cualificar a la playoff. Oye. Y que el equipo de Bayamón. Bueno. Uno presume. Que quizás no va a arriesgar demasiado. Porque ya están clasificados. Y están seguros primero en su grupo. Claro. Pero. San Germán tiene que jugar. Así es. San Germán tiene que salir a jugar duro. Porque están ahí en la disputa. Entre si entran cuarto en su grupo. O van a retar. Así es. Así que tiene mucha motivación en los atléticos. Va a ser bien interesante. Esta recta final. Ahora con el hecho de que va a haber cambios. Hay cambios en el itinerario. Por la cuestión de la participación del equipo de Puerto Rico en las ventanas. Va a ser bien interesante ver cómo hacen ajustes los diferentes equipos. Los clasificados. Y los que están luchando por clasificar. Y ahora con esa noticia de quebradillas. Wheeler. 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 Va para los equipos. Que fue un contrato que va a estar jugando en el Summer League. Así que son un golpe bien fuerte para el equipo de quebradillas. Que son fuertes contenders para ganar el campeonato este año. Así que vamos a ver cómo quebradillas vuelve y se repone. Por lo menos ya les llegó Thomas Robinson. Así que no se afectan tantísimo. Aunque obviamente Philly Wheeler ha sido una pieza bien importante para ellos este año. Y es una de las personas que está compitiendo para el MVP de este año. Y para Boston Fruit Players. Así que fuerte, fuerte esa baja de Philly Wheeler en quebradillas. Y Thomas Robinson las ha agarrado donde mismo las había dejado. Así mismo. Se mantuvo todo el tiempo con el equipo. Entrenando, poniéndose rey. Es más, ahora uno presuma que debe estar mejor porque ha descansado. Definitivamente, definitivamente. Así que nada, todavía queda baloncesto. Quedan varios equipos todavía por posicionarse en las tablas. Y obviamente ya los equipos que se clasificaron. Pues están entonces listos para entonces que empiece esta serie de play-offs. Y volver entonces especialmente el equipo de Bayamón. Que el año pasado pues no pudo llegar a donde quiso llegar. Y varios equipos como Ponce y esas cosas. Así que tienen este año para redeem themselves. En síntesis, lo que hay definido hasta este presente. Hasta este momento que hablamos. Es que Arecibo llega primero en su grupo. Y Bayamón llega primero en el suyo. Eso es lo único que hay definido. Hay equipos que ya están clasificados como Piratas, Leones y Cangrejeros. Cariduros también uno presume que tiene un pie adentro. Lo demás, por definir. Ya que tanto Brujos como Grises están eliminados. Pero la disputa, cuarto y quinto en ambos grupos. Oiga, súper interesante. Así que ya se prepara el comienzo del partido. Están los 10 protagonistas de este encuentro. Por el equipo de Carolina, Mac, Condi, Daminou, Cruz y Waters. Paul Fajardo, Rod, Abreu, Toro, Andújar y Goodwin. Y hoy es el día que el playbook tiene que ir a la perfección. Llegamos al momento que ya no se puede jugar a ver qué pasaría. Este es el momento de jugar a lo que tiene que jugar el equipo de Carolina. Obviamente, tienen sus jugadores cinco horas en la cancha. Muchas veces les funciona el ir hombre a hombre. Hay veces que les funciona en la zona, que son las menos veces. Pero realmente tienen hoy que hacerlo todo bien. Porque el equipo de Fajardo no es cualquier equipo. Un equipo sotanero, un equipo que está en la tercera posición. Y tienen unos jugadores increíbles. Y especialmente luego de que entra Víctor Roth nuevamente al line-off. Pues entonces se ponen un poquito más fuertes de cara a los play-offs. Pero todavía Carolina tiene el equipo para enfrentarse a cualquier otro equipo de la liga. Le hemos dado básicamente pelas a equipos grandes como el equipo de Arecibo y el equipo de los vaqueros de Bayamón. Así que listo hoy el stage y vamos a comenzar, Ricardo. Arranca la acción. Domina el equipo en blanco y negro. Ese lindo uniforme edición especial. City Edition de los gigantes. Fajardo con el uniforme azul, verde y blanco. Ahí trabaja Condit. Ahí le dio en la pierna a Víctor Roth. Viaja fuera de las líneas. Quedan 10 en el de 24. Está empezando el juego aquí en la C. Usted tiene tiempo todavía para llegar. De hecho hay mucho público entrando hacia el coliseo Guillermo Angulo. Esperamos una excelente asistencia aquí para domingo en la tarde. Sheldon Mack la pone en juego. Y obviamente esperamos mucha atención ya que este es el único partido en calendario del BSN en el día de hoy. Así mismo es. Pierde el balón el equipo de Carolina. Aminu no pudo manejar. Viene Víctor Roth. Roth se detiene y dispara de tres. Controla Sheldon Mack. Ahí va Mack. Trabaja frente a Emi Andújar. En la cortina Toro con él. Mack dispara. Controla a Arnaldo Toro. Viene Víctor Roth. Roth es defendido por Sheldon Mack. Pide ayuda. Viene Condit. Ahí encontraron a Andújar en movimiento. El giro es bueno y el canasto para Emi Andújar. Y buena defensa que le pusieron a Víctor Roth ahí. Sheldon Mack ayudando por George Condit. Pero encontró el hombre solo debajo del palo y dos puntos para Fajardo. Tremont Waters de tres. Controla el equipo de Fajardo. Dos a cero cuando ya se han ido un minuto o quince segundos de acción. Ahí trabaja Goodwin. Goodwin penetra. Controla a Minu. Va a correr Tremont Waters. Ahí está Sheldon Mack. Mack frente a Roth. En el reverse. Entró y salió ese balón. Viene Emi Andújar a toda máquina. Puente aéreo con Goodwin. El pase fue errático. Fue alto y detrás del jugador. Detiene la marcha a Sheldon Mack. Y lo vemos adolorido allá en el lateral derecho a Sheldon Mack. Ahí está Condit. Condit va a postear. Condit en movimiento. El canasto para el rey de la selva. Al King George. George Condit con los primeros dos de Carolina. Y esa es una de las cosas que tiene que hacer Carolina todo el tiempo. Alimentar a George Condit. Que tiene un pequeño mismatch. Ahí con Emi Andújar. Así que esperamos que puedan continuar haciendo eso toda la noche. Disparo de tres. Desviado en esa ocasión para Archie Goodwin. Adelantado para Jesús Cruz. Cruz frente a Emi Andújar. Le sacan el balón. Recupera a Minu. Tirada libre de dos. Y se fue por el cristal doble A. Alade a Minu con la encestada. Así que una jugada rota. Finaliza con dos puntos para los gigantes con Alade a Minu. Cuatro a dos. Domina Carolina. Siete veintiséis de acción en el primer parcial. Emi Andújar. Se levanta brincado. Se queda corto. Condit controla. Ahí viene Extremo Waters. Waters penetra. Waters en movimiento. Jesús Cruz. Sheldon Maggi. Waters pudo haber tenido la oportunidad de atacar el canasto. Decidió pasarla a su compañero. Que me luce a mí. Que Jesús no la estaba esperando. No, definitivamente no la estaba esperando. Porque todo el mundo pensaba que iba a atacar el canasto. Ya había pasado. Y un alíhu fácil. Obviamente puede ser que encontró a Jesús muy solo para ese triple. Pero no era la intención del tirarla. Ahí está Tremont Waters. Precisamente. Le salen dos camisas azules. Se quita la defensa de encima. Y eso lo vio todo el mundo. Estaba Alex Abreu encimado. Cuando lo dobla. Cuando se presenta Toro en el hedge. Ahí se comprometió Tremont Waters. Quitándose de encima a Alex Abreu. Tienen que tener cuidado. Tremont Waters. Obviamente una de las piezas más importantes del equipo. Mantenerse fuera de las faltas personales. El juego pasado contra Ponce. Sheldon Maggi tuvo que salir. Obviamente Tremont Waters mantuvo esa ventaja. Pero tienen que mantenerse fuera y libre de peligro. Esta noche está en el público. Estaba Alex Abreu. Ahí está Goodwin. Goodwin en movimiento para Abreu. Ahí está Víctor Roth. Hace la magia de pasar. Y decide atacar. Y lo hace de tres. Bombazo para Víctor Roth. Y hay que estar pendiente en todo momento. A ese señor es muy, muy peligroso. Víctor Roth. En movimiento Tremont Waters. Ahora es Alex Abreu. Quien se compromete. Y comete la falta personal. Así que Víctor Roth comienza bien por el equipo de Fajardo. Va a poner en juego allá Sheldon Maggi. Así lo hace con Tremont Waters. Ahora Waters en movimiento. Y Alex Abreu acaba de cometer su segunda falta personal. Y esto fue puro intelecto de Waters. Porque vio que Abreu le puso la mano bien cerca. Y ahí él hace el movimiento con las manos y produce el contacto. Mirado ahí. Y definitivamente Alex Abreu, el capitán de los caridores de Fajardo. Una pieza muy importante para ellos. Pero bueno para el equipo de Carolina. Que tiene ya un problema de falta personal en el primer quarter del capitán. Ahí trabaja Tremont Waters. Sheldon Maggi lo defiende Emi Andújar. Le quedan seis para ejecutar. Ahí va Sheldon. Uno contra uno. Bonito crossover. Kondit dispara de tres. Y hace varios juegos que Kondit insiste en el de tres y no encuentra el aro. Ahí está Abreu. Abreu penetra en flotadora. Bonito canasto para Alex Abreu. Sheldon Maggi trabaja por los gigantes. Frente a Emi Andújar. Sigue Maggi. Maggi en movimiento. El rebote es para Sheldon Maggi. Ataca nuevamente. Controla a Arnaldo Toro. Y ya mismo les digo. Como está el porciento de tiro campo Carolina. Van de siete a dos. En intentos de dos. Controla Kondit. Viene Waters. La verdad es que ninguno de los dos equipos ha empezado bien ofensivamente. Corti. No, así mismo. Los de los que están todavía a verle frío. Ofensivamente. Aunque ahora la de Amino. Con esta un cadastro de dos puntos. Que pone el equipo de Fajardo. Uno arriba. Amino en movimiento. Sin el balón. Lo pudo identificar Tremont Waters. Ahí está Goodwin. Goodwin frente a Jesús Cruz. Perdió el balón. Dice el oficial que pertenece todavía a Fajardo. Carlos González no está de acuerdo con ese decreto. Ahí está la jugada anterior. En movimiento y el canasto de Alá de Amino. Bueno, en movimiento con Toro. Ese doble paso. Ese Eurostep de Arnaldo Toro. Lo consigue el canasto. Y Arnaldo siempre lo juega muy bien en el equipo de Carolina. El juego pasado. Yo creo que el juego se fue con Arnaldo Toro todo el tiempo. Así que excelente labor ofensiva de Arnaldo. 9 a 6. 9 a 6 restan 5 minutos del primer parcial. Arriesgado, arriesgado, arriesgado ese pase. Por ciento del equipo del equipo de Fajardo. Así que Arnaldo Toro va a la zona de los suspiros. Esa fue la primera falta. Esa fue la primera falta para Doble A a la de Amino. 9 a 6. Fajardo sobre Carolina. 4 a 25 de acción en el primer parcial. Arnaldo Toro con ese estilo ortodoxo de la zona de los suspiros. Consigue su tercer punto. Ya tiene cuatro rebotes, Arnaldo Toro. Se emplea, se emplea muy bien. Sabe dónde pararse en la pintura para buscar los rebotes. Así que Arnaldo Toro con un futuro increíble aquí en el BCN. ¿Y cómo es que nadie le ha podido corregir ese clinch que tiene ahí en el tiro libre? Realmente hay muchos jugadores que tienen esos tiros así, ¿verdad? Medio diferentes. Pero eso es lo que lo han hecho exitoso y los dejan. Tratan de arreglarlo, pero si da el resultado. A la de Amino, ese fue de dos. Buena jumpa de a la de Amino. Doble A. Puntos 3 y 4 para Amino. Eso fue a 15 pies. Bonito ese tiro brincado. Ese globo de Amino. Trabaja Arnaldo Toro con Victor Rudd. Rudd hace la maga hacia la derecha y dispara. Y dispara hacia el lado izquierdo de 3 el bombazo para Victor Rudd. Movimiento rápido que llevó a Sherdon Mack al otro lado. Y Victor Rudd como siempre muy bueno ofensivamente en esta área del triplo. Ahí perdonaron a Kondi que dio unos pasitos adicionales. Pero consigue la encestada en ese reverse George Kondi. Lleva 4 puntos, también 4 rebotes para Kondi. Trabaja Victor Rudd. Lo doblan ahora Alex Abreu. Frente a la de Amino en la yompa. Lucha en el rebote. Se la lleva Carolina Amino para Waters. Waters hace el hesitation y ahora penetra. Dispara a Sherdon Mack. El rebote largo de Waters. Waters dispara de 3. Agüita fresca y sabrosa que llega del cielo. Ese bombazo de 3 de Tremont Waters. Tremont Waters importantísimo. Ha tenido unos juegos, pasados juegos espectaculares. Continúa aquí en el primer parcel haciendo lo que más sabe hacer. Esos triples importantísimos. Sherlock Mack todavía no ha podido caer en ritmo. Pero ahí está Tremont Waters para ayudarlo. Buen movimiento de Emi Andújar. Comprometió a Kondi y a Cruz en el aire. Se comieron el amago y produce dos más. Emi Andújar. A la de Amino a trabajar. Frente a Víctor Roth. Lindo ese tiro brincado. Y oiga, son 6-10 contra 6-7. 6-8 que mide Roth. Tiene todo el tiempo ese tiro por encima. Lleva 6 a Amino. Arnaldo Toro otra vez con ese doble paso. Recibe la falta personal. Y si es de Kondi, es la segunda. No, creo que fue la falta. Se la van a pintar. De Amino es la segunda. Amino y es la segunda. Ah, no. Se la de. A la de Amino, exacto. Él dijo Sheldon Mack, pero fue a la de Amino. Vino la indicación del oficial, el número 14. Así que el hombre que ha estado en más ritmo ofensivo en el presente junto a Tremont Waters comenzando el partido, me parece que va para el banco porque ya se levantó Alex Franklin. No, y como tú bien dices, esa es la persona que está ahora mismo corriendo la ofensiva de Carolina y que estén dos faltas personales en la primer quarter es realmente bien difícil. Pero lo bueno de Carolina tiene otro hombre que se llama Alexander Franklin, que aunque no es igual de alto, es muy ofensivo y muy defensivo al mismo tiempo. Una de dos para Arnaldo Toro, uno arriba, el equipo de Fajardo, ahí va Tremont Waters, busca la de Amino, recibe el tapón al mismo tiempo, recibe la falta personal, un empujón allí cuando Amino iba a buscar el canasto. Y eso tiene que ser Carolina, continúan en las palabras de nuestro hermano Gato, tienen que seguir buscando ese hombre grande porque tienen realmente Carolina, los hombres grandes de ellos son más dominantes que los del equipo de Fajardo, obviamente bien empleado. Víctor Rol es una persona que aunque es una persona grande no juega en la pintura, así que tienen que aprovechar Carolina que está teniendo un excelente primer parcial a Amino. Y la falta fue de Arnaldo Toro, la primera para él se va al banco, vino Christopher Brady a cancha por el equipo de Fajardo. Así que ese equipo que estaba alto, ahora están más altos todavía, tienen cuatro jugadores de buena estatura y uno pequeño, que es Iván Gandía que también vino a juego. Una de dos para Amino, desde la zona de los suspiros viene Iván Gandía precisamente, trabaja con Goodwin, Archie Goodwin. Le sale allá en ese hecha a Amino, se queda Víctor Rol con el balón, Rol defendido por Sheldon Mack, se quita la defensa encima y dispara, corto en el tiro, rebote de Sheldon Mack, Mack le imprime velocidad, Víctor Rol es quien le corta el paso. Y este señor Rol, la verdad es que lo puede hacer todo y lo hace bien. Así es, es muy bueno, es un hombre grande que tiene buenos movimientos pero también puede ser un hombre grande que tiene buenos movimientos, pero ahí estaba Aladia Amino, ese gancho de Condit pasó por encima del aro sin tocar nada, fue prácticamente un pase, casi una asistencia. Así es, Amino sigue efectivo pero tiene dos faltas, tiene que cuidarse, Brady dispara de tres, producción inmediata viniendo del banco para Christopher Brady. Ahí va Tremont Waters, Waters entrega a Condit, por poco la pierde y finalmente la botó, el rey de la selva, George Condit, se va Aladia Amino, viene Franklin a cancha. Y todavía a Sheldon Mack no lo hemos visto desde el juego pasado, no se ha visto igual de productivo y ofensivo, aunque le he visto durante el juego, esta primera agarrándose el pie, no sé si tiene alguna molestia o el sufrimiento un poco lesionado, pero todavía no ha caído en esa producción eso que se espera de Sheldon Mack. A la de Amino se va al banco con nueve puntos, perdón, con once puntos, cuatro rebotes, es el mejor en el ataque en este primer parcial. Ahí está Victor Rudd, maneja ahora Iván Gandía para Goodwin, Archie Goodwin hace el giro, le quitaron el balón, la trae Alex Franklin, pensó en pasársela a Sheldon Mack, entendió que se la iban a cortar y se detuvo, se la entregó a Waters. Waters en la jumpa de Mayón, el tiro brincado y el calazo para Tremont Waters. Y eso es lo que hace Tremont Waters, atacar ese jump, ese jump para atrás, realmente es muy, muy, muy bueno, muy, muy letal el Tremont Waters. Lleva cinco puntos Tremont Waters, ahí trabaja Goodwin para Chris Brady, encuentra en la pintura Emi Andújar, buen movimiento, no pudo terminar, Franklin pudo recuperar, aunque se comió el fake, recuperó hacia el otro lado y defendió. Para última jugada en este primer parcial, uno arriba a los locales gigantes. Tremont Waters recibe la falta de Gandía, tenían, le queda una más que pueden otorgar los caros duros. Esa es la cuarta. Bueno, la próxima se tiraría, esta era la última que les quedaba. Correcto, correcto. Viene Juan Pablo, Juan P. Piñeiro, a cancha el excangrejero. Se fue Goodwin. Piñeiro fue el jugador que llegó a fajardo por Guillermo Díaz y precisamente se llevó el balón y consigue la güira, hay goltending de George Conding, un pase malísimo en ese inbound pass, inbound play y regalan ese canasto a los gigantes de Carolina en la última jugada del primer parcial. Y era bien importante poder cerrar con anotación en esa última jugada porque pues lleva un equipo de Carolina adelante, aunque sea solamente por algunos puntos para ese segundo parcial, pero no salió la jugada como esperábamos. Y así se acabó el primer parcial, amigos deportistas, Fajardo 21, Carolina 20, se acaban los primeros 10 minutos de acción. Pausamos y venimos con el segundo parcial en breve. El instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica, regalando hasta 50 mil dólares al instante con más de 1.6 millones de dólares en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. Tienes cartones no premiados, recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. Ve, 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 ve más lejos. Es por ti, hoy en tu sede. Oferta académica variada y alineada a la exigencia de empleo en el mundo laboral. Ve más lejos, la calidad y el servicio de excelencia. Es por ti, Carin Robert University en Bayamón, Berabás. Es por ti, Mar 설. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeña. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve. Y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Es el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. Regalando hasta 50 mil dólares al instante con más de 1.6 millones de dólares en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. Tienes cartones no premiados. Recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. Bueno, en este primer parcial Carolina dominó los rebotes 14 a 7, Corti. Doblaron en los rebotes al equipo de Fajardo a pesar de que ese equipo de los Cariduros es sumamente alto. Carolina hizo un mejor trabajo en los rebotes, pero entonces los Ternobel 5 para los Gigantes, 2 para los Cariduros. Y ese último dolió porque le entregan la ventaja en este primer parcial del equipo visitante. Y luego de empezar, ¿verdad? Los equipos con un porciento malísimo. El fijo de ahora mismo Carolina peleando para un 50% de 18 nuevos. Y el equipo de Fajardo tirando 17 a 8 para un 47%. Al ataque el equipo de Fajardo. Sigue la defensa individual de Carolina. Ahí trabaja Juanpe Piñeiro. La tiene Emi Andújar. Para Chris Brady. Ahí está Víctor Roth. Roth dispara a distancia. Brady por encima. Y lo vio el oficial justo por encima de Jesús Cruz. Aunque Brady es más alto. Cruz hizo el trabajo y lo selló. Brady trató por encima, pero eso es ilegal. Yo creo que la gente ha pasado por desapercibido el nombre de Jesús Cruz. Que no solamente es un rookie en esta temporada aquí en el BCN. Sino que es una persona elite en la defensa. Y muy buena en la ofensiva también. Ahí trabaja Tremont Waters. Tiene a Víctor Roth al frente. Sigue Tremont Waters. Se va hacia atrás. Va a trabajar uno contra uno. Ahí va en el movimiento. Sigue Tremont Waters. Le cierran tres camisas azules. Ahora Sheldon Mack. Y cuando quedaban cuatro segundos en el de 24. Suena el silbato. El buen defensive top de Víctor Roth. Que es verdad que tiene un mismatch increíble con Tremont Waters. Que es mucho más rápido. Pero le cerró el paso y no pudo hacer lo que Tremont Waters hace mejor. La falta del 22. Demi Andújar fue la primera. Sheldon Mack la pone en juego con Tremont Waters. Waters ahora es defendido por Juan Pablo Piñeiro. Sigue Waters. Jesús Cruz está solo y le gusta de ahí, de esa esquina. El rebote de Víctor Roth. Roth en movimiento va a entregarse la gandía que dispara de tres. Controla Condit. Ahí viene Tremont Waters. Waters busca la cortina de Condit. Se queda con él Chris Brady. Le dice a Franklin que se mueva. Va Waters contra Brady. Dispara de tres. El rebote es para Roth. Adelantado para Brady. Y Brady se va a curar con esa güirita. Y nadie regresó en balance defensivo. Del equipo de los gigantes. Carlos González. Nada contento. Pide tiempo pedido. Ustedes ven la repetición. Buen pase ese. A Christopher Brady que consigue cada... Vamos a quedarnos aquí. Junto a Luz Cortivo Corti. Carolina tiene que buscar un sentido de urgencia. Y no pueden caer atrás. Porque en este juego se le va la vida al equipo de Carolina. Y de Carolina no está jugando ahora mismo con esa urgencia. Como estás diciendo Ricardo. O sea no se ve el equipo súper motivado como deberían estar. O sea yo creo que no se puede decir más alto que este es el win or go home. Si no ganan el día de hoy realmente ya se acaba la temporada para el equipo de los gigantes de Carolina por este año. Pero obviamente esas no son las intenciones me imagino del equipo y obviamente de su equipo técnico. Así que tiene de Carolina emplearse mucho mejor en la ofensiva. Tienen que buscar tiros mucho más cómodos. Y pues obviamente seguir utilizando lo que le estaban dando resultados que eran los hombres grandes. Bien temprano en este parcial Carlos González tiene que quemar un time out. Porque no puede permitir que su equipo caiga atrás. Usted dice la diferencia es tres puntos. Pero sí, pero es que con uno se gana. Carolina tiene que estar ahí pegado. De Fajardo tratar de estar por encima o si no pegado. No pueden darse, no hay margen. No hay margen que pueda otorgar el equipo de Carolina. Es hoy o es hoy. No hay de otra. Definitivamente. Curiosamente, ¿verdad? Que ahorita estábamos mencionando Evander. Está hoy en uniforme. Evander Ortiz. Evander Ortiz. Estaba hoy en uniforme y no se había visto en uniforme en toda la temporada. Luego de la lesión que tuvo el año pasado. Así que contento, ¿verdad? De que Evander esté ahí. Me imagino que es una pieza súper importante del equipo de Carolina. Que no podemos utilizarla este año. Pero se ve, ¿verdad? Que tienen todo listo. Cualquier cosa que pase, Evander va a estar listo para jugar. Carolina Lanza de 7-1 en canasto de 3 puntos hasta ahora. 14% apenas. Nesty Rodríguez vino a cancha por los gigantes. Ahí está Alex Franklin. Jonathan García todavía no se ha podido recuperar de la lesión. Sheldon Mack dispara. Controla el rebote. Arnaldo Toro viene Nesty Rodríguez. Metió la mano. Comete la falta personal, Nesty. Y Sheldon Mack continúa, ¿verdad? Shoot is going to shoot. Pero Sheldon Mack todavía no ha encontrado el ritmo. Lleva ya dos juegos. Que a Melano, el juego pasado, cuatro puntos solamente. Un jugador que, ¿verdad? Que está compitiendo para ser el MVP de la liga. Y que es el jugador que toma puntos por juego en la liga ahora mismo. Ahí trabaja Goodwin. Se fue hasta abajo. Lo vieron jugar Archie Goodwin en la penetración. Consigue dos más para los Cariduros. Y el avance es 5 a 0 de Fajardo para empezar este segundo parcial. Y ahora se plantan en zona. Ahí está Sheldon Mack. Tiene que prender los motores Big Mac. Para Nesty Rodríguez. En la pintura Franklin. Sheldon Mack está solo. ¡Dispara de tres! Bombazo gigante. Y ese es importante que comienza a producir. ¡Gilbert! Consigue sus primeros tres Sheldon Mack. Ahí trabaja Goodwin. Ahí viene Nesty Rodríguez. Le quitó el balón. Se la entrega a Sheldon Mack. Viene Juan Pablo Piñero. Agarró a Sheldon Mack. Y hay falta. Vamos a ver cuál es el decreto. Piden que sea antideportiva. Los oficiales no han decidido. Parece que falta regular. Pero hubo mucho, mucho contacto allá arriba. Vamos a ver la repetición. Los amigos de Facebook y YouTube. Fue a buscar la bola. Lo que pasa es que después lo agarró. Le agarró el brazo cuando estaba bajando. Después lo agarró. Excelente trabajo de cámara de los compañeros de Sports Broadcasting PR. Vieron ahí ustedes la jugada completita. Sí fue a buscar la bola. Pero después lo agarra y lo ala hacia abajo. Eso es bien peligroso. Un jugador que está en el aire. Así es muy peligroso. Puede verla. Puede lesionar. Y por eso fue que ellos, todo el mundo quería esa falta antideportiva. Porque son faltas que realmente pueden acabarle el season y mucho tiempo de carrera a Sheldon Mack. Y eso precisamente es lo que está alegando Sheldon Mack. Consigue la tirada libre. Su punto número 4. Todos en este segundo parcial para Sheldon Mack. Uno arriba. El equipo de Fajardo. Restan 7.30 de acción en el segundo parcial. La segunda también es buena para Sheldon Mack. Así que se empató este juego. Ahí intercepta a los gigantes con Nesty Rodríguez. Nesty está activo. Está en todos lados. Ahí está Sheldon Mack. Ahí hace un pase. Recupera. Le quedan 15. Tiene tiempo para ejecutar. Dispara de 3. Dispara de 3. Sheldon Big Mack. Bombazo gigante. Y ahí está el equipo de Carolina. Sheldon Mack consigue varios canastros consecutivos. Los gigantes toman ventaja de 28 a 25 sobre Fajardo que pide tiempo. Pausamos. Turistea por todo Puerto Rico. Visita VoyTuristeando.com Marca oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Durante el día, haces mil cosas por la familia. Cosas pequeñas que se hacen memorias grandes. Preparar bien a los tuyos para la escuela o la clase virtual. Disfrutar aunque sea de lejitos. Lo haces todos los días por ellos. Por eso, cuando lo inesperado ocurre, tu seguro obligatorio responde. Te damos servicio en línea 24-7 y servicio de grúa en caso de accidente para que continúes haciéndolo por ellos. En Guardian Insurance, lo hacemos por ti. Bueno, amigos deportistas, un avance de Sheldon Mack. 8 a 4 contra el equipo de Fajardo. Pone la delantera a los gigantes 28 a 25, restando 7-12. De la primera mitad del comentario, David Pana, el hombre del flow gigante, Luis Cortín. Y estamos contentos que Sheldon Mack por fin despertó 8 puntos en todo en este segundo parcial. Y le da la vida a Carolina y a la guía, a la platicada de la C. Y pone a Carolina arriba 28-25 cuando faltan 7-8 del segundo parcial. Ahí trabaja Iván Gandía, lo defiende Sheldon Mack, Christopher Brady. Alex Abreu la tiene. Le quedan 8 para ejecutar a Fajardo. En movimiento Iván Gandía. Sigue Alex Abreu. Busca la cortina, consiguen a Goodwin. Viene Nesty Rodríguez. Oye, y qué mucha energía trae Nesty Rodríguez. Joven veterano canastero de 27 años. Estuvo con Guaynabo el año pasado. Ha jugado en varios equipos en la liga. Un obrero del básquetbol. Christopher Brady desviado el tiro controla Sheldon Mack. Viene Mack. Trabaja frente a Archie Goodwin. Ahí está Alex Franklin para Nesty Rodríguez. Estaban tratando de postear a Minu. Nesty penetra por poco. La pierde allá. Tremont Waters finalmente la perdió. Estaba el árbitro allí también. José Aníbal. Christopher Brady brincado. Portito cerca del canasto. Consigue la encestada Christopher Brady. Y mal break ahí para los gigantes. Definitivamente, ¿verdad? Una jugada que podía hacer el canasto del equipo de Carolina. Pero el árbitro estaba en el medio. Trabaja ahora Tremont Waters. Waters con Alex Franklin que se fue a volar. Y la unió en el donqueo a los manos. Esa es el Franklin que ha estado en estos últimos juegos muy activos. En la ofensiva de Carolina vuelve con esos donqueos que son muy buenos aquí para la fanaticada. Hizo dos posters en el último juego. Aquí Alex Franklin. Ahí intercepta a los gigantes. Tremont Waters adelantado. Ahí va Sheldon Mack. Lo agarraron. Le dieron para llevar. Hay falta personal de Chris Brady. Y se comienza a ver el juego de Carolina un poquito. Ese flow ofensivo mucho mejor. Están rellenando las líneas. Están corriendo muy bien. Y ese es el juego de Carolina. Ese es el juego que ha dado el triunfo a Carolina. La pesta 12 veces que han ganado. Así que tienen que emplearse de esa misma manera. La misma manera que le jugaron a Arecibo. La misma manera que le jugaron a los vaqueros de Bayamón. Esa es la manera que tienen que venir a jugar aquí el equipo de Carolina. Y yo creo que alguien le dijo a Sheldon que era hora de desprender. Se ve más ritmo el equipo de los gigantes. Oye, y crédito a Néstor y Rodríguez. Que ha venido del banco y ha cambiado completamente. La dinámica está cortado, ¿no? Alex Abreu, sí. Tiene un corte sobre una ceja. Tienen que sacarlo de juego. Y el del MAPO va a trabajar un rato. Ahí lo ven. Está el capitán del equipo de Fajardo en el banco. Recibió aparentemente un golpe en la ceja. Y tiene sangre. Tienen que atenderlo. No puede estar en juego. No, definitivamente. Y fue grande. Lo que se ve fue grande, ¿verdad? Y eso es muy triste para el equipo de Fajardo. Y para todo el mundo. Realmente es bien, bien, bien feo. Cuando uno ve a un jugador, ¿verdad? Y especialmente del carisma. Y lo importante es que Alex Abreu para el equipo de Fajardo lesionado. Y siempre uno nos gusta ver la competencia. Y queremos ver a todos los equipos completos. Así que espero que pueda Alex Abreu recuperarse pronto. Ahí Sheldon Mack consigue las dos tiradas. Sigue la ofensiva de Mack en este segundo parcial. Lleva todos sus 10 puntos en este segmento. Ahí trabaja Víctor Roth. Ahí la tiene ahora. KJ Maura que vino a juego. Toro para Roth. Tratando Goodwin de postear a Tremont Waters. Ahí lo identifican. Va a trabajar Goodwin frente a Tremont Waters. Evade al de Carolina. Viene Arnaldo Toro. Y consigue el remate Arnaldo Toro. La defensa fue muy buena. Realmente todo el mundo le salió al equipo. Al jugador, a Goodwin que estaba, ¿verdad? Pero ahora mismo allá mismo está Adams Colón. Bien molesto por algo. Pero realmente no pude ver qué es lo que sucedió. Archibu estaba alegando que lo habían empujado. Que le habían dado un golpe cuando penetró y falló el tiro. Le hizo la alegación al oficial. Y este de inmediato lo recetó con una técnica. Así que Sheldon Mack está en el tiro libre. Este juego lo trabajan José Aníbal Carrión, Alexis Mercado y Alejandro Rodríguez. Así que Sheldon consigue el tiro libre y va a sacar el equipo de Carolina. La ventaja local es de 4 puntos. Ahí va Néstor Rodríguez por el equipo de los gigantes. Lo defiende Kevin Maura. Ahí está Alex Franklin. Para Sheldon Mack, que ha sido el hombre orquesta en el segundo parcial. Mack para Franklin. Ahí está Néstor. Néstor penetra buscando a la de Aminu. Pero le dio en la pierna a Arnaldo Toro. Y viaja fuera de las líneas. Así que con 6 segundos para ejecutar el balón es de Carolina. Y definitivamente lo que ha traído a la cancha Néstor Rodríguez ha sido increíble. Se ha visto el cambio completamente. Defensivamente está jugando increíble. Está atacando el canasto muy bien por Néstor Rodríguez. Alá de Aminu con excelente tiro de gancho brincado. Frente a Arnaldo Toro consigue el canasto. Aminu lleva 13 puntos. Alá de Aminu. KJ Maura para Toro. De vuelta Maura. Maura penetra. Le saca la bola a Néstor Rodríguez. Y pertenece al equipo de Carolina. Otra joya defensiva de Ernesto Néstor Rodríguez. Y qué increíble. Qué increíble. Ese cambio dio ese playbook a la perfección. Néstor Rodríguez haciendo todo en la cancha defensivamente. Tiene el equipo de Spajardo luciendo como si no se conocieran. 13 a 8. Domina Carolina. Este segundo parcial. Maneja Sheldon Mack. Le sale ahora a Víctor Roth. Alex Franklin contra Amy Andújar. Franklin en movimiento. En flotadora. Enorme canasto para Alex Franklin, amigos deportistas. Y con esa encestada Carolina se despega del equipo de Spajardo. 37 a 29. Los cariduros piden tiempo. Pausamos. Venimos con más en breve. Los que más suenan en Puerto Rico son de Filler. Prueba hoy las crujientes curvis y todos nuestros deliciosos sabores. Filler, te la comiste. La fábrica de Matres Global te trae las mejores ofertas para un mejor dormir. Matres Ortopédico Happy Dreams Full. 399 con Box Print gratis. Matres Ortopédico Happy Dreams Queen. 499 con Box Print gratis. Global Matres. De la fábrica directo a tu hogar. Chequeate estas pizzas de especialidad de Marcos. Tantos ingredientes y tantas posibilidades. Convierte estas sabrosas opciones en muy sabrosas decisiones. Pide la tuya hoy en tu Marcos Pizza Favorito. Marcos, los pizza lovers saben. 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 Ready, es ahora. Disfruta palo, ready, piña. Bueno, aquí en la C, el equipo de los gigantes de Carolina domina 37-29 a Fajardo, pero hubo una falta técnica contra Alex Franklin decreto de José Aníbal Carrion cuando luego del canasto, del canastazo que hizo Franklin se quedó alegando que lo habían golpeado la alegación escaló en el tono y de inmediato el crew chief de este grupo, José Aníbal Carrion lo recetó con la técnica de Alex Franklin y un mal momento porque Carolina tiene ahora mismo el control del juego y el momento completo es de los gigantes y cada vez que vemos, si ven cuando el equipo de Carolina cuando le dan faltas técnicas bajan en ese nivel de juego, baja así que tiene que Carolina tratar obviamente estamos en la emoción del juego estamos en esa emoción de verdad que este partido es tan importante pero tiene que especialmente un veterano como estabas hablando tú Ricardo como Alexander Franklin tiene que mantener la cabeza fría y tiene que mantenerse listo para cualquier momento pueda ayudar a su equipo no solamente ofensivo y defensivamente sino con esa veteranía así que KJ Maura cobró la tirada libre la ventaja es de 7 para Carolina Fajardo con la posesión trabaja Maura con Víctor Roth Roth a penetrar contra Mack viene la ayuda de Aminu bonito ese tiro de Roth no pudo terminar control a los gigantes adelantado para la de Aminu Aminu en el doble paso falló la primera el tapeo de doble A el gigante de Carolina a la de Aminu sus puntos 14 y 15 en la primera mitad este juegazo está tirando Aminu él sí sabe que realmente este es el juego que es y ya está luciendo increíble así que excelente la actividad ofensiva de Aminu esta tarde hay una agüirita de Arnaldo Toro viene Tremont Waters de 3 bombazo gigante para Tremont Waters y eso es agüita del cielo y falta que hace el bombazo de Tremont Waters definitivamente viene al ataque Fajardo se me cayó un yoki ahí trabaja Archie Goodwin penetra bonito el tiro de Archie Goodwin definitivamente Tremont Waters está haciendo el trabajo que siempre ha hecho ha tenido unos partidos impresionantes cargando al equipo literalmente haciendo todo lo que está a su alcance para poder jugar y sigue Tremont Waters haciendo ese impacto que definitivamente si no es el número uno ahora mismo debe estar en un caso bien grande para hacer el rookie of the year yo creo que debe ser una línea es el único novato que está entre los líderes en puntos anotados y en asistencia definitivamente así que ustedes vieron la repetición gracias a los compañeros de Sport Broadcasting PR que nos tienen al día con la jugada aquí en esta transmisión trabaja en ese step back Tremont Waters hubiera quedado bonita bonita esa jugada Nesty Rodríguez está ahí otra vez el balón es de Fajardo y la ventaja es de 8 para los gigantes 2.58 de acción una emocionante primera mitad sobre todo este segundo parcial ha estado buenísimo 22 a 13 domina Carolina Alex Abreu con el vendaje sobre la ceja viene y de inmediato demuestra que ve bien la recetó de 3 bombazos para Alex Abreu Nesty Rodríguez fue a ayudar a Sheldon Ma con Víctor Roth que realmente ha hecho un trabajo increíble en esos double teams pero se encontró un Alex Abreu solito Franklin al contraataque de 3 bombazo gigante para Alex Franklin retoma la ventaja Carolina de 8 viene el ataque Archie Goodwin bonita la penetración lo vieron jugar entró como Archie por su casa y no le gusta Ricardo González de inmediato pide tiempo y vamos a quedarnos aquí para comentar junto al compañero Luis Cortijo Corti no se puede relajar Carolina en la defensa la ventaja es de 6 en este momento pero los gigantes han levantado su rendimiento y su nivel de intensidad en este segundo parcial no se puede relajar sin embargo no y la realidad es que ahora mismo el equipo está muy parejo está jugando muy parejo Carolina tirando para un 53% de 30 a 16 de la área del pílcola al igual que el equipo de Fajardo que está tirando para un 50% de 28 a 14 todo lo demás bastante parejo obviamente Carolina está dominando el área de los rebotes 19 a 12 asistencia están en empate en still Carolina gana por 1 5 a 4 así que ha sido un juego realmente muy parejo a diferencia de esto y por qué Carolina mantiene la ventaja es que lo que casi siempre ataca el core de Carolina esos tiros esas segundas oportunidades esos tiros del perímetro muy fáciles y Carolina ha evitado eso el día de hoy al contrario se ha empleado muy bien en los rebotes ofensivos y rebotes defensivos y en la defensa realmente han estado impecables este caso Néstor Rodríguez ha hecho un caso increíble hoy de defensa así que se ve muy bien el equipo de Carolina solamente mantener esa misma intensidad y que siga Cheldomar teniendo el juego que tuvo este segundo porco hay un duelo bien interesante en la pintura la de Aminu y Arnaldo Toro lideran a sus respectivos equipos Aminu lleva 15 puntos y 5 rebotes Toro lleva 8 puntos y 6 rebotes así que ambos jugadores están echando el resto en este partido Rod empezó bien ha hecho los ajustes el equipo de Carolina prestándole mucha más atención y eso ha abierto incluso espacios para que Toro pueda trabajar que Toro es como basurero ese es su tipo de juego recoge todo lo que haya suelto por la pintura y lo convierte en puntos con su jugada de esfuerzo y con su habilidad tiene mucha precisión para buscar los rebotes para estar en los lugares precisos y la jugada a Carolina increíble el juego pasado como bien mencionó eso fue la noche de Arnaldo Toro así que continúa teniendo un excelente juego aquí en Carolina la ventaja de los gigantes pone presión el equipo de Fajardo 45 a 39 2.5 en la primera mitad ahí está Tremont Waters Waters trabaja dispara de 3 agüita carolidense agüita gigante que cae aquí en la C cortesía de Tremont Waters y el bombazo gigante y sigue Tremont Waters con su ofensiva ya son 11 puntos ahí está Víctor Roth Roth trabaja bonito crossover saca para Goodwin Goodwin en tirada libre de 2 se queda corto en el tiro atrás recupera Fajardo Víctor Roth para Alex Abreu le quedan 9 para ejecutar Abreu penetra viene lo agarró me parece que fue Nesty Rodríguez quien metió la mano y efectivamente es para Nesty y creo que es la segunda para Nesty Rodríguez pero se ha cuidado muchísimo Nesty Rodríguez la mayor parte del tiempo que viene con esa actividad defensiva comete muchas faltas personales hoy ha tenido varios steals clave eso es lo importante de todo ha sido bien clave y todavía solamente es la segunda falta personal así que excelente trabajo la tarde de hoy para Nesty Rodríguez Abreu consigue la primera regresa a juego George Condit por el equipo de los gigantes y hay un personaje ahí detrás del banco de los gigantes Carolina que no lo conozco el otro día la pude ver en Santurce invitado por el equipo de Carolina tiene un canal super super cool de verdad que está super chévere el contenido que tiene así que aquí apoyando apoyando la C que es lo importante mientras sea para apoyar la C no hay problema consigue también la segunda tirada 48 para Carolina 41 para Fajardo se está acabando la primera mitad 1.17 de acción Alex Franklin para Tremont Waters Waters penetra por la izquierda a Condit muy duro ese pase no la pudo manejar el rey de la selva King George así que cometen otro turnover los gigantes ya son 7 en esta primera mitad queda 1.9 la posesión de Oscar y duro la ventaja de 7 para Carolina ahí trabaja Alex Abreu lo defiende bien cerca a Néstor Rodríguez ahí está Víctor Ruth Ruth contra Alex Franklin Ruth en el shake and bake y dispara enorme canasto de 3 bombazo para Víctor Ruth y llevamos unos tiritos que no habían encontrado ese triple pero Víctor Ruth de los más peligrosos que hay en esta liga haciendo lo que sabe hacer lleva 9 puntos Ruth ahí trabaja Sheldon Mack Sheldon Mack en el step back el tiro brincado controla Emi Andújar quedan 28 segundos de acción viene Archie Goodwin para Emi Andújar sube Andújar a buscar el aro el rebote de Franklin va para una última jugada el equipo de los gigantes con la ventaja de 4 puntos Sheldon Mack trabaja frente a Archie Goodwin observa el reloj con toda la calma Sheldon Mack ahora comienza movimiento tiró el manotazo a Archie Goodwin y comete la falta personal así que hay 2 tiradas porque está en bonificación el equipo de Fajardo importantísimo importantísimo esas 2 tiradas libres ahora que pone a Carolina arriba por 6 yéndose a la segunda mitad y en bonificación un Fajo o un Bajo para el equipo de Fajardo porque obviamente no creo que estaba eso en el playbook no lo dudo mucho también de hecho Balance Colón no reaccionó muy contento consigue la primera Sheldon Mack va para la segunda también es buena para Sheldon Mack al cambio viene Jesús Cruz se fue a Tremont Waters la va a poner en juego Fajardo ahí viene Alex Abreu a toda máquina ahí viene se la quitó Néstor Rodríguez pero dice José Aníbal Carrión que hay falta personal todavía no está en bonificación el equipo de Fajardo por la tercera tercera es correcto para Néstor Rodríguez que todo el mundo pensó que se la había llevado pero le pitaron falta personal ahora la indicación desde el banco de Carolina no faul dice Leo Aril obviamente no quiere regalarle dos tiradas libres al equipo de Fajardo ahí la ponen en juego Archie Goodwin Goodwin a buscar el canasto atropellado en el tiro y de esa manera y Jesús Cruz la metió esa la van a tener que revisar Jesús Cruz la sumó y la metió ya le iba a dar por terminada esta primera mitad y vino Jesús Cruz y tiró esa barbaridad de tres cuartos de cancha esa la van a tener que revisar mira pero que diga tiene primero mírala ahí mírala ahí recupera Jesús desde el tiro libre la sumó está prendida la luz pero no vemos no vemos desde ese tiro si había prendido antes del tiro Archie Goodwin se ha metido por alguna razón en la discusión con los árbitros ahí está también Piraña Morales que es funcionario gerencial del equipo de Fajardo vamos a ver si de aquí se ve si cuando la zumba está prendido ay 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 está muy bien cerquita ay 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 esa la van a tener que revisar bien Piraña Morales recogiendo a todos los de Fajardo incluso está el apoderado William López padre e hijo está los dos ahí está Everti Arroyo asistente técnico la discusión está formada ahí José Aníbal ve lo mismo que veo yo demasiada gente en la cancha de ambos equipos quienes deberían estar solamente son los coaches en todo caso definitivamente definitivamente no tiene no hay que hacer nada ahí obviamente es una jugada que hay que revisar para ver que pero o sea el balón entró o sea si la tenemos otra vez vamos a ver si la podemos ver otra vez la jugada Keisha está buscando aquí para darnos esta repetición la última misma que diste esa última ok la coge Jesús y parece simultáneo parece simultáneo parece simultáneo parece simultáneo cuando la mete y prende la luz en el canasto contrario en el canasto de Fajardo parece que fue el mismo momento cuando la tira Jesús ahí va Jesús a soltarla ahí mismo prende el canasto contrario no hay canasto contrario el canasto de Fajardo tienen que revisarla está demasiado apretada parece simultáneo el momento en que Jesús la suelta y cuando prende la luz del canasto del equipo de Fajardo que es el que está más cerca del jugador que lanza la bola obviamente porque está tres cuartos de cancha al otro lado definitivamente yo creo que una jugada bien difícil de poder cantar puede irse para cualquiera de los dos lados obviamente le favorece a Carolina que ese triple haya entrado pero la realidad es que vamos a ver que sucede como se ve eso como lo ven los árbitros realmente nos hemos quedado aquí con ustedes porque queremos saber al igual que todos ustedes vamos a ver este ángulo cuando yo creo vamos tírala otra vez si puedes que vamos a ver si la tiramos otra vez la misma repetición tenemos ese otro ángulo gracias a los compañeros de Sports Broadcasting PR que se han votado dándonos aquí repeticiones de diferentes ángulos para poder dilucidar si vale o no vale ustedes pueden ver en el bajo fondo la discusión más que nada la revisión que está pasando la tira Goodwin la coge Jesús y yo creo que si se ve se ve complicado me parece es prácticamente simultáneo cuando la suelta Jesús bueno ahí parece ahí se ve que ya se le pegó la bola de las manos un poquito más hacia atrás ahí yo creo que este es el ángulo tremendo Kenny Keisa fabuloso me parece que todavía la bola estaba en la mano cuando ya el reloj dice cero 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 y la luz del aunque fíjate mira el reloj de acá decía cero cero uno el reloj grande de acá así es así es que determinaron finalmente no valió entonces no valió no valió fue el decreto me ilusionan para romperme el corazón ahí se van los oficiales escoltados fuertemente hacia su camerino y aquí se acabó entonces la primera mitad de hecho ya hemos consumido casi cuatro minutos de este intermedio vamos a hacer la pausa gracias a los compañeros Sport Broadcasting PR por todas esas repeticiones ese último canasto no valió se acabó la primera mitad Carolina 50 Fajardo 44 pausamos al instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica regalando hasta 50 mil dólares al instante con más de 1.6 millones de dólares en premios para que hagas lo que quieras cumple tus sueños gana cash haz arreglos al hogar date unas vacaciones y muchos premios más tienes cartones no premiados recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica Pepe, 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 Pepe más lejos Es por ti Oye, tú sabes Oferta académica variada y alineada la exigencia del empleo en el mundo laboral Pepe, más lejos La calidad y el servicio es de excelencia Es por ti Caribea University Bayamón, Verabá Pepe, más lejos Carolina y Ponce Es por ti La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño Aún recuerdo mis primeras notas Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa Un día mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano Y gracias a ella y a las loterías ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás Por eso lo digo con orgullo Yo soy lotería Turistea por todo Puerto Rico Visita Voyturisteando.com Marca oficial de la compañía de turismo de Puerto Rico Durante el día haces mil cosas por la familia Cosas pequeñas que se hacen memorias grandes Preparar bien a los tuyos para la escuela o la clase virtual Disfrutar aunque sea de lejitos Lo haces todos los días por ellos Por eso cuando lo inesperado ocurre tu seguro obligatorio responde Te damos servicio en línea 24-7 y servicio de grúa en caso de accidente para que continúes haciéndolo por ellos En Guardian Insurance lo hacemos por ti ¡Suscríbete al canal! Las que más suenan en Puerto Rico son de Filler Prueba hoy las crujientes Curbys y todos nuestros deliciosos sabores Filler te la comiste La fábrica de Matres Global te trae las mejores ofertas para un mejor dormir Matres Ortopédico Happy Dreams Full 399 con Box Print gratis Matres Ortopédico Happy Dreams Queen 499 con Box Print gratis Global Matres de la fábrica directo a un distinguido amigo enlace adelante con Corti 599 199 299 299 399 299 está sucediendo aquí es una fanática muy muy ansiosa del juego de ganar que hay que ganar para cualificar para los play o hablamos un poquito de multinacional ustedes son obviamente auspiciadores grandes del equipo de los gigantes de carolina hablamos un poquito de multinacional para la gente que lo conoce multinacional es una compañía de seguro de puerto rico hace 10 años y una compañía de las primeras cuatro de puerto rico en tamaño perfecto bueno para nosotros un placer que está aquí con nosotros disfrutando del juegazo del día de hoy nosotros regresamos con ricardo para más de la cena muy bien gracias compañero luis cortijo corti ahí está miel el público aquí disfrutando el espectáculo de medio tiempo pero hablemos los numeritos de esta primera mitad a la de aminu fue el mejor al ataque por carolina con 15 puntos mientras que sheldon mack marcó 13 y tremor word estuvo 11 tanto en los rebotes york scondit 6 por el equipo de fajardo primero en punto victor 9 8 para arnaldo toro 7 para álex abre o el rebote con y fue el mejor por los gigantes con seis aminu con cinco más con cuatro toro fue el mejor por el equipo de fajardo con seis andújar tuvo tres rebotes victor rojo tuvo dos y finalmente en asistencia tremor word seis tuvo nesty rodríguez dos al igual que sheldon mientras que álex abre o tuvo tres asistencias tres para victor rojo para iván gandía en canastos de campo en total carolina lanzó de 33 18 un 54 por ciento fajardo de 34 17 un 50 en canastos de dos carolina de 20 12 para un 60 por ciento fajardo de 23 12 para un 52 en canastos de 3 carolina finaliza de 13 6 para un 43 46 por ciento fajardo de 11 5 para un 45 en tiros libres de 98 carolina excelente van 88 por ciento bajardo de 75 para un 71 en rebote un más 7 para los gigantes 21 a 14 dominó carolina ese departamento en asistencia ambos equipos tuvieron 11 robos de balón 5 carolina 4 fajardo en bloqueos en bloqueo no hubo 7 para carolina 6 para fajardo en puntos en la pintura 24 para fajardo 18 para carolina en segundas oportunidades canastos en segundas oportunidades 7 para carolina 4 para fajardo en puntos de turnovers 13 para carolina 11 para fajardo en puntos del banco 7 para carolina hubo 10 para fajardo y en puntos del banco 7 para carolina 9 para bajardo esas fueron las estadísticas del primer tiempo vamos a hacer una pausa venimos con el comienzo de la segunda mitad en breve turistea por todo puerto rico visita voy turisteando puntocom marca oficial de la compañía de turismo de puerto rico durante el día haces mil cosas por la familia cosas pequeñas que se hacen memorias grandes preparar bien a los tuyos para la escuela o la clase virtual disfrutar aunque sea de lejitos lo haces todos los días por ellos por eso cuando lo inesperado ocurre tu seguro obligatorio responde te damos servicio en línea 24 7 y servicio de grúa en caso de accidente para que continúes haciéndolo por ellos en guardian insurance lo hacemos por ti y y y Gracias por ver el video. 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 Y con una décima de segundo en el reloj. Decía el reloj de acá, el grande. Decía que era una décima de segundo. Cuando el de acá decía 0. Parece que no estaban sincronizados ahí. Pero el canasto no valió. La gente sigue hablando aquí en la C de ese canasto de tres cuartos de cancha. Desde el tiro libre del lado contrario. La zumbó Jesús Cruz y la metió. Pero ya eso es historia pasada. Lo importante ahora es el comienzo de la segunda mitad entre Gigantes y Cariduro. 30-23 fue el dominio de Carolina en el segundo parcial. No, y definitivamente, ¿verdad? Carolina en ese segundo parcial encontró su juego. Encontró lo que están acostumbrados a hacer cada vez que tienen victorias grandes. Y aquí tienen que mantener a hacer lo mismo. Sherdom Mank fue una pieza súper importante. Al igual que Tremont Waters en ese segundo parcial. Y en esta segunda mitad ahora tiene que todo el mundo emplearse de la misma manera. Alexander Franklin haciendo un trabajo increíble. Néstor Rodríguez del banco haciendo unas defensive stops bien grandes. Así que realmente el equipo de Carolina con un buen flow ofensivo y defensivo en ese segundo parcial. Pero ha sido un juego, como estaba explicando ahorita, bastante igualado en la métrica y en la data del juego. 54% de 33-18 en el Big World para Carolina. 50% de 34-17 en el Big World para el equipo de Fajardo. En los tres puntos, casi iguales. 46% para el equipo de Carolina. 45% para el equipo de Fajardo. En este caso, Carolina dominando los rebotes 21-14. Así que ahí está la diferencia. Realmente en los rebotes que casi la mayor parte del tiempo tenemos muchos problemas con las segundas oportunidades. Como pasó en ese juego de Fajardo la semana pasada. Creo que fue el juego que jugamos aquí contra el equipo de los Cariduras de Fajardo. Pero esas segundas oportunidades nos pasaron factura al final del juego. Pero aquí se ve algo diferente. Solamente domina por seis hasta ahora el equipo de Carolina. 50-44 para ready para comenzar este tercer parcial, Ricardo. Importantísimo que los gigantes puedan salir. duros en el tercer parcial porque el equipo de Fajardo va a hacer su run. Sin duda, es un gran equipo. Y todos los grandes equipos tienen esos runs ahí. En cualquier momento pueden montar una seguidilla de puntos. Y Carolina tiene que estar preparado para lo que pueda presentar ahora Fajardo con su dirigente Alan Scolone. Porque este juego es importante para Carolina, pero para Fajardo también. Así mismo es. Yo tuve la oportunidad de hablar con Alex Abreu antes de comenzar el juego. Capitán, uno de los que nos ha dicho que sí para nuestro programa en el Debate TV. Y a ver con él, a ver si le bajaba un poquito el día de hoy. Pero obviamente ellos también están luchando. No se ha acabado nada. Están en la tercera posición, pero todavía quedan juegos en el calendario para otros equipos. Como el equipo de Guaynabo que puede conquistar esa posición. Y obviamente la gente dirá que eso no tiene que ver mucho. Ya están clasificados. Pero ahí va a depender la posición contra quién se va a enfrentar en esa primera ronda de los play-offs. Prácticamente si las cosas terminan como parece. Fajardo va a finalizar tercero. No hay mucho margen aquí para adelantar. Porque están dos juegos detrás de Fajardo. De Santurce. Que está segundo en ese grupo B. Fajardo le queda a este partido. Este es el último que tiene. Así que lo más cerca que se podría poner es a nueve y medio. A nueve y medio, sí. Y a Santurce le quedan dos partidos. Santurce lleva tres. No. Santurce le queda un juego. Un juego. Un juego también. Así que está casi imposible. Prácticamente imposible que Fajardo pueda remontar. Así que Fajardo terminaría tres del B. Definitivo. No hay otra ahí. Definitivo. Lo que falta por dilucidar es el cuarto lugar del B. Guaynabo y Carolina en contienda. Y la cuestión es que cualquier equipo que llegue cuarto parcial. Aquí esto no se acaba. Que llegue cuarto lugar, debo decir. No se acaba. Porque entonces tendrían que jugar ese partido. ¿Verdad? Que nuevamente para poder darle un refresh a esta regla. El equipo de la sección A. Como tiene el quinto lugar. Como tiene mejor récord que el cuarto lugar de la sección B. Entonces tienen que enfrentarse a un partido. Que obviamente va a ser jugado en la cancha del equipo. De que llegó en el cuarto lugar. Bueno, en este caso sería Carolina o Guaynabo. Que jugarían entonces ese partido a muerte. Contra ese quinto lugar de la otra sección. Para entonces cualificar a la post temporada. Y comenzar entonces ese juego. Y Guaynabo ganó uno grande anoche frente a Santurza. Ya en el Quijote Morales. Tremont Waters. Step back en el canasto de tres. Agüita del cielo. Un vaso gigante para Tremont Waters. Tempranito, tempranito en el parcial. El canasto de Tremont Waters. Es muy importante esos tres puntos para Carolina. Que comienza con el pie derecho en este tercer parcial. Lleva 14 Tremont Waters. Ahí está Víctor Root. Dispara también de tres. Consigue el bombazo Víctor Root. Lleva 12 puntos Víctor Root. Tienen que mantenerlo en check a Víctor Root. Porque es un jugador que puede flotar ofensivamente muy rápido. Y esos triples tienen que mantenerlo en cero casi. Le quitan la bola de las manos ahora a Tremont Waters. Porque le están poniendo mucha atención. Fue Jesús Cruz quien bajó el balón. Recibe precisamente Jesús. Ahí está Condit. Condit vuelve a disparar de tres. Y sigue divorciado ese tiro. Víctor Root maneja. Ahí adelantado con Emi Andújar. El movimiento y el canasto incómodo para Emi Andújar. Se pueden descuidar los gigantes. La ejecución tiene que ser disciplinada para el equipo de Carolina. Ahí está Big Mac. Trabaja Sheldon Mac. Saca el balón. Ahí va Jesús Cruz. Cruz en movimiento. Frente a Goodwin. Saca el gancho. Se lo bloqueó Archie Goodwin. Buena defensa de Pajardo. Arnaldo Toro para Root. Ahí va Víctor Root. Saca el balón. Alex Abreu. Ahí está Goodwin. Goodwin penetra. Buen movimiento. Mejor el canasto para Archie Goodwin. Y empieza Fajardo. Con mucho ritmo ofensivo en el tercer parcial. Cardo González tempranito. Tiene que pedir su primer tiempo. Cuando Fajardo comienza. 7 a 3 en este parcial. Y nos quedamos aquí para comentar junto a Corti. Lo que temíamos. No puede descuidarse el equipo de Carolina. Tienen que mantener el mismo ritmo. Y la misma entrega e intensidad. Que tuvieron para finalizar el primer tiempo. Como tú estabas hablando Ricardo. Este es un equipo que puede hacer un explote ofensivo rápidamente. Tienen todas las piezas. Obviamente contando con esa pieza grande. El gran Víctor Root. Que ha tenido una carrera en el BCN espectacular. Hasta lo que va de día. Y ahora mismo comienza rápidamente con ese triple. Y vuelve el equipo de Fajardo a meterse en juego bien rápidamente. Solamente dos arriba el equipo de Carolina. Es aquí en el tercer parcial. Arrancan 7 a 3 el equipo de Fajardo. En este tercer segmento. 12 puntos para Víctor Root ya. Y ahí está la Gigantes Dancers. Ese outfit es nuevo, Corti. De la Gigantes Dancers. Yo qué sé. Yo lo había visto. Ese creo que lo habíamos visto. Pero una vez nada más, porque no más de una vez. No, no, definitivo. La Gigantes Dancers aquí, como siempre, poniendo la nota de la diversión y el entretenimiento en la C. No olviden que los Gigantes vuelven a cancha el martes. Carolina termina su serie regular con una visita a los grises allá en el Coliseo. Marcelo Trujillo, Panice de Humacao. Y me acaba de llegar un mensaje de mi amigo Miguel Padilla. Que nos está, obviamente, lo que está pasando con Fajardo, que tienen tanta urgencia de ganar. Y me están hablando de que si pierden, van a tener la misma cantidad de derrotas que Guaynabur y podrían terminar cuarto. Así que Fajardo también, aunque está en tercero ahora mismo, también tienen una urgencia de ganar para no entonces llegar al cuarto y no tener que enfrentarse a nadie. La pode en juego el equipo de los Gigantes. Ahí va Tremont Waters con Sheldon Mack. Mack busca la cortina. Le queda Arnaldo Toro al frente. Se levanta desde la bomba. Corto en el tiro. El rebote lo controla Fajardo. Intercepta a la de Aminu. Va a buscar el aro. Consigue el canasto doble A a la de Aminu. Y también recibe la falta personal. Grande, grande, grande ese canasto de a la de Aminu que está jugando increíble. El día de hoy, obviamente, a la de Aminu ha sido una pieza importante para el equipo de Carolina. Los refuerzos con Mack. ¿Qué más tiene en esta liga? Y ahora mismo a la de Aminu lleva 15 con 5 rebotes. Así que a la de Aminu de una jugada rota consigue con su defensa y sus buenas manos la posible jugada de 3 puntos. El rebote lo controla Arnaldo Toro. Viene Alex Abreu. Se reporta ya a la mesa Néstor Rodríguez tempranito. Ahí está Arnaldo Toro para Archie Goodwin. Goodwin fienta a Jesús Cruz. Saludo, Daniel. Está aquí como siempre, luciéndose. Viene Sheldon Mack. Ahí le dan de inmediato para evitar ese rompimiento rápido. Y ahora Jesús Cruz la subió de espalda. Y la metió también. Está dulce Jesús. Juega la loto, muchachos, para que te pegue. Que no lo acabe, que se le gasta para el juego a Jesús, que ha tenido dos jugadas increíbles, ¿verdad? La tenemos, que ya tenemos. Vamos a ver. Ah, no la tenemos. Bueno. Ahí la recupera. Cuando Jesús atrapó la bola, la tiró desde el área de 3 de espalda. Y la metió por el cristal. Está dulce el muchachito. Sí que se detiene el juego. Va a haber una revisión, me parece. Sí. En efecto, va a haber una revisión. Aquí está José Aníbal Carrión con los otros dos oficiales. Enviando a los muchachos de Fajardo al banco. En efecto, va a haber una jugada bajo revisión en breve segundo. Me pregunto si estaban, realmente no pude ver completamente la jugada. No sé si están cantando Clear Path, que estaba el jugador ya al frente y esa falta personal. Entonces, sería, ¿verdad? Una jugadora con tiro y posesión del balón. Sí. Indudablemente, la falta estuvo. El golpe hacia el Don Mack para evitar esa agudira fue claro, fue evidente. Ahí Aniel. Ahí está Aniel haciendo su espectáculo. Sacó a bailar a Katy, la trainer de los gigantes. Mientras tanto, Fajardo. Allá están los muchachos recibiendo instrucciones de su dirigente. Alan Colón, al igual que los gigantes, con Carlos González. Se mantuvo la jugada como fue cantada originalmente. Así que la falta fue una falta regular para Víctor Ruth, su primera de partido. La pone en juego Tremont Waters con Sherlock Mack. Ahí está Tremont Waters. Sigue en movimiento Carolina. Tremont Waters con el balón. Le quedan nueve. Ahí encuentra la de Aminu. A Condit, que venía cortando por la línea de base. Excelente el pase de Aminu. Mejor el canasto para el rey de la selva. Aquí en George. George Condit cuarto. Y bien grande ese pase, porque Aminu es tan... No solamente es un jugador que rápido se emplea a atacar el canasto. Así que mira, lo que está pasando a su alrededor. Excelente asistencia y mejor el canasto para George Condit. Ahí trabaja Fajardo. Le quedan seis para ejecutar. Carolina en una especie de zona. Match-up con principio de hombre a hombre. El tapeo de Arnaldo Toro. Condit no pudo hacer nada porque Aminu había salido a defender. Y ahora intercambian palabras allí Condit y Aminu. Trabaja Tremont Waters. Ahí está Nesty Rodríguez que dispara de tres. El rebote la controla el nene de Bimbo acá afuera del área de juego. Así mismo. Bimbo Jr. que tiene... Ese es otro que tiene un futuro increíble en el baloncesto. Posiblemente en algún momento sea del squad de la selección de Puerto Rico. Ahí lo vemos trabajando el equipo de Fajardo con Alex Abreu. Abreu buscando a Víctor Roth. Lo defiende Sheldon Mapp. Viene la ayuda de Tremont Waters y suena el siluato. Hay falta personal de Sheldon Mapp. Y para Mapp es la primera. Y Sheldon no lo puede creer. Está ahora mismo allí que no sabe ni qué decir. Pero qué bueno que se mantenga positivo y con la mente fría. Cuatro arriba el equipo de Carolina. Emi Andújar para Alex Abreu. Le quedan siete para tirar. Abreu frente a Anestis Rodríguez. Penetra ahora en flotadora y movimiento. Lindo canasto para Alex Abreu. Y se acerca Fajardo. Ya están a dos puntos de diferencia de los gigantes. Cinco, siete a cinco, cinco. Seis minutos quedan de acción en el tercer parcial. Trabaja Tremont Waters frente a Archie Goodwin. Le quedan seis para tirar. Sigue Tremont Waters. Dispara de tres. El rebote largo lo controla. Me parece que la votó Emi Andújar. ¿Y quién estaba allí en la gestión? Nesty Rodríguez. Nesty Rodríguez. Está en todos lados. Y los minutos de hoy en cancha se los ha ganado el veterano Nesty Rodríguez. Ahí está Tremont Waters. Busca la cortina. Se fue Sheldon Mack. Dos camisas azules prestando mucha atención. Ahí va Waters. A Condi. Que se fue a volar. Y la sembró. La loquió. Con una mano el rey de la selva. El King George. La sembrada para Condi. Viene al ataque el equipo de Fajardo. Ahí está Alex Abreu. Abreu entrega bonito a Arnaldo Toro. Controla el rebote. El equipo de Carolina. Viene Sheldon Mack. Y se fue Nesty Rodríguez otra vez. Sheldon Mack se fue hasta abajo. Condi con el tapeo. No pudieron los gigantes. Viene Emi Andújar. Buen doble paso. Muy duro en el tiro. Emi Andújar. Viene Nesty Rodríguez. Alex Abreu. Por poco le arranca el hombro. No pitaron. Viene Sheldon Mack. En contorsiones y en la penetración con la zurda. Sheldon Mack logra el cadastro. Fajardo en el contraataque. Se la sacó Tremont Waters a Goodwin. Viene Sheldon Mack. Mack a buscar el aro. Suena el silbato. Hay falta personal. Y qué secuencia de emociones. Dime algo, Corgi. Estamos activos realmente aquí. Excelente. Excelente esa gestión defensiva de Tremont Waters. Continúa el equipo de Carolina empleándose en la defensa. Nesty Rodríguez haciendo todo porque su equipo tenga un día más de vida para poder continuar ese ataque. A los play-offs. Así que excelente esta decisión de gestión defensiva. Y Sheldon Mack para dos puntos. La falta fue para Víctor Ruth. La segunda para él. Así que Sheldon Mack va al tiro libre. Sheldon tiene 13 puntos. Cinco rebotes. Dos asistencias. Y qué secuencia de lado a lado con mucha energía y emoción ambos equipos. Falló la primera, Big Mack. Va para la segunda, Sheldon Mack. 61, Carolina. 55, Fajardo. 4, 48 de acción en el tercer parcial. La segunda buena para Sheldon Mack. Al ataque el equipo de Fajardo con Alex Abreu. Lo defiende Nesty Rodríguez. Sigue Alex Abreu y esa va a ser la cuarta falta personal de Nesty Rodríguez. Falta personal del 4-27. Rodríguez la cuarta. Y de inmediato viene Jesús Cruz. Y qué buenos minutos ha dado Nesty Rodríguez, Corti. Definitivamente ha hecho todo por su equipo. Pero contento, obviamente, este jugador es de aquí, de Carolina. Son solo más que estar con su equipo, le dio a su pueblo. Así que hace un excelente trabajo Nesty Rodríguez. Que todavía le queda una falta personal. Así que en algún momento lo veremos empleado nuevamente. Va al ataque. El equipo de Fajardo. Ahí está Víctor Ruth. Lo defiende. Sheldon Mack busca la cortina de toro. Le entrega. Saca para Goodwin. Goodwin dispara de tres. Y las había fallado todas hasta ahora. Su primer canasto de tres puntos para Archie Goodwin. Tremont Waters se entrega para Condit. Y el último que la tocó fue el King George. Turnover de los gigantes. Y ese es el octavo. Ambos equipos con ocho turnovers. Así que entregan la posesión los gigantes. Cuatro arriba Carolina. Trabaja ahora Alex Abreu frente a Jesús Cruz. Para la cortina entrega a toro. Ahora toro para Emi Andújar. Andújar penetra. Arnaldo toro vino. Condit llegó tarde. Sí le bloqueó el tiro. Pero la realidad es que toro se había ido. Condit vino desde atrás. Casi aunque arriba dio la chapa con el cuerpo abajo. Tuvo el contacto. Porque el hombre ya estaba al frente. Sí están alegando. Mírala ahí. Mírala ahí Corti. Ahí penetra. Ve el cuerpo bueno. Quizás no tanto. Fíjate. Quizás pudo haber sido entonces con la mano arriba. Desde el ángulo que estamos. Estamos al otro lado. Ustedes nos pueden ver acá en el fondo. Mira esta es mi mano allá en la esquina. Este soy yo. Acá al otro lado parecía de espalda. Viendo la jugada que Condit había tenido contacto con el cuerpo de toro. Pero viéndolo de frente en el tiro de cámara de los compañeros de Sport Gold Casting PR. No. Así que tiene que haber sido arriba. Y un saludo a la gente de Rao. Que son la seguridad aquí del Coliseo y el Mangulo de Carolina. Los que tienen esto aquí set y controlado. Así que un saludo a todo el corillo de la seguridad aquí de Rao. Un saludo a la leyenda. A Barrabás y a Barrabás. Que está por ahí también. Ahí viene el ataque. El equipo de Carolina. La ventaja es de tres para los gigantes. 3.50 de acción en el tercer parcial. Aminu contra Toro. Para Tremont Waters. Buen amague de Waters. Penetra. Le sale. Alex Abreu. Se vira y lanza brincado. El rebote es de Arnaldo Toro. Y Arnaldo Toro lleva 13 rebotes. Viene Archigur. ¡Qué clase! ¡Pum! Y le ha puesto el King George. ¡Qué clase de chapa! Jesús Cruz lanza de tres. Luchan para controlar el balón. ¿Quién la tiene? El balón es de Fajardo. Allá cayó Alex Abreu en los brazos del dirigente carolinense. Y miren esa chapa de King George. Cayó allá Alex Abreu donde está el dirigente de Carolina, Carlos González. Pero la ventaja sigue siendo de tres para Carolina. La posesión es de Fajardo. Tercer parcial de muchas emociones aquí en la C. Trabaja Víctor Roth. Poste bajo con Emi Andújar. Emi contra Jesús Cruz. Sacan el balón para Archigur. El rebote largo es de Tremont Waters. A correr Carolina. Tremont Waters se fue todo el camino. Vienen dos jugadores de Fajardo. Alegan que hubo contacto, pero no sonó el silbato. Estaba Víctor Roth. También Archigur. Estaba bien arriba Tremont Waters cuando se produjo la jugada defensiva. Tremont Waters tomándose unos segunditos para reponerse. Recuperaron dos de los grandes del equipo de Fajardo. Goodwin y Roth. Y vinieron por detrás. Pudieron bloquear el tiro. La pone en juego Jesús Cruz con Sheldon Mack. Mack penetra. A buscar el canasto. Bien arriba. La Pantera. El Big Mack. Sheldon Mack con el canasto. Sigue, sigue Sheldon Mack. Teniendo un juego muy bueno. Aunque no ha sido tan productivo como lo fue en el segundo parcial. Puntos importantísimos ahora en el crunch time del tercer parcial aquí en Carolina. Hay 18 para Sheldon Mack. Arnaldo Toro bien alto con el gancho. Entró y salió. Franklin controla. ¿Tú llegaste a ver jugar a Papote Agosto? No. No llegaste a ver jugar. Sheldon Mack tiene algunos movimientos parecidos a Papote Agosto. En esa ofensiva uno contra uno. Y este señor tiene otros movimientos espectaculares. Ese tiro brincado de Tremont Waters consigue el canasto. Y amplía la ventaja de los gigantes. Los cariduros de Fajardo piden tiempo cuando Carolina se despega por siete. Pausamos. ¿Nunca viste jugar a Papote? No, no. Los que más suenan en Puerto Rico son de Filler. Prueba hoy las crujientes curvis y todos nuestros deliciosos sabores. Filler, te la comiste. La fábrica de Matres Global te trae las mejores ofertas para un mejor dormir. Matres Ortopédico Happy Dreams Full. 399 con Box Print gratis. Matres Ortopédico Happy Dreams Queen. 499 con Box Print gratis. Global Matres. De la fábrica directo a tu hogar. Chequéate estas pizzas de especialidad de Marcos. Tantos ingredientes y tantas posibilidades. Convierte estas sabrosas opciones en muy sabrosas decisiones. Pide la tuya hoy en tu Marcos Pizza Favorito. Marcos, los pizza lovers saben. Marcos, los pizza lovers saben. Sumamente cerrado. Carolina lo domina por el mínimo. 16 a 15. Pero los gigantes se aferran. Una ventaja de 7 puntos. El comentario de Luis Cortijo. El cortijo. Oye, continúa el equipo de Carolina con excelente juego defensivo y ofensivo. Obviamente el equipo de Fajardo tampoco es un equipo que no es nadie. El equipo de Fajardo es un equipazo que ahora mismo ocupa la tercera posición de la sección B. Así que Carolina jugando muy bien. Obviamente el día de hoy es Mian Duarte. Casi siempre es la pieza clave para el equipo de Fajardo. No ha estado tan activo ofensivamente. Y obviamente el equipo de Carolina ha hecho su ajuste. Pero tenemos un juegazo aquí. 66-59. Tres tan 2-24 del tercer pasión. Vuelve a cancha con 4 faltas Néstor y Rodríguez por los gigantes. Juega junto a Sheldon Mack, Jesús Cruz, Condit y Franklin. Alex Abreu para Goodwin. Goodwin trabaja. Le sale Sheldon Mack. Ahora Alex Abreu. Néstor lo defiende. Sigue Abreu. Ahora sale Condit. En ese hedge. Brady lo dejaron solo de 3. Tira un peñón. Una piedra. Por poco me rompe el cristal. Tira un ladrillo, un break. Viene Néstor Rodríguez. 1'50 de acción en el tercer parcial. En movimiento Sheldon Mack. Condit tenía oportunidad. No lo encontraron. Ahora postean al rey de la selva. Ahí va Condit. Condit trabaja contra Rod. Ese gancho se vio bonito. No pudo terminar la jugada. Viene Emi Andújar. Ahí está Alex Abreu para Rod. Rod penetra por la izquierda. Sigue Rod. Ahora le sale Franklin. Le quedan 10 para ejecutar. Rod frente a Sheldon Mack. Y consigue el canasto atropellado. Lo hace como sea Víctor Rod. 5 en la ventaja de Carolina. Viene Sheldon Mack. 1 minuto. 6 segundos de acción. Sigue Sheldon Mack. Busca la cortina de Condit. Jesús Cruz dispara de bien atrás. ¡Viva! De 3 bombazos gigantes para Jesús Cruz. Jesús Cruz. Nada más y nada menos. Grábense en ese nombre. Jesús Cruz. El rookie de Carolina que está haciendo un trabajo increíble aquí en el BCN este año. 3 puntos importantísimos para el equipo de los gigantes. Sacan para Alex Abreu que dispara de 3 bombazos para Alex Abreu. Y se está acabando amigos este tercer parcial. Quedan 32 segundos. Trabaja Néstor Rodríguez para Condit. Condit lo piensa. Ahora penetra con dificultad. Sigue Condit. Condit. Condit con el ganchito de derecha. Consigue el canasto. El rey de la selva. El King George. King of the jungle. Condit cuarto. Luis Condit ha trabajado muy bien la pintura del leadeo. El perímetro no la ha salido. Pero realmente ha trabajado mucho. Está atacando mucho la pintura. Se ve que ya se está acostumbrando a esta liga tan física que es el BCN. 10 puntos, 6 rebotes. Una asistencia para Condit. Ahí está Chris Brady. Otra vez Alex Abreu que metió la última. Ahora dispara de 3 en el último segundo. Alex Abreu a ver si fue. Sí, dice el oficial que fue de 3. Así lo confirma José Aníbal Carrión. Carolina alega de que debió ser de 2 porque Abreu iba en movimiento hacia el frente cuando la zumbó de 3. La realidad es que metió un canasto grande, amigos deportistas. Y hubo falta también. A ver, que me aclaren esta. Hay una alegación sobre si el canasto fue de 2 o de 3. Ustedes ven a Alex Abreu. Ahí está activo en el tiro libre. Está esperando la tirada. Va solo porque se acabó el tiempo. La falta fue la quinta de Nesty. Fue de 2 el canasto entonces. Y dice, 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 ¿cómo no nos quitamos tiramos para abajo? Ahí está esa última jugada. Consiguen a Abreu. Ya tú sabes, desde la bocilla. Bueno. Desde ese ángulo parece que la hubiera tirado en la zona de 3, ¿no, Corti? ¿Cómo tú lo viste? Se ve igual. Yo creo que está, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor arañó en la línea del triple. Pero desde el ángulo que podemos verlo desde aquí, aparentemente fue una jugada de 3 puntos. Y puede convertir en 4 con esta parte. En el play by play ya está como de 3 puntos. Como que fue de 3. Así que la alegación ahora es si corresponde la tirada libre o no. Eso es lo que están verificando los oficiales. Bueno, 71 para los gigantes, 67 para Fajardo. Juegazo aquí en la sede, Gordi. No, definitivamente la fanaticada metida, el sexto hombre de Carolina aquí metido en la cancha, en el Guillermo Angulo, aquí en Carola. O sea, como le dice, como tiene hoy el uniforme de aquí de los gigantes, que sea quien te gusta a ti, Ricardo, el tanto. El City Edition, sí, señor. Ese es el uniforme ganador. No, pero definitivamente la fanaticada metida en el juego. Obviamente no es para menos. Un juego, como hemos dicho ya varias veces, un juego de Win or Go Home. Fuerte súbita aquí en la sede. Y el equipo de Carolina mantiene la ventaja, obviamente, como hemos mencionado muchas veces. No se puede en ningún momento ponerse cómodo porque el equipo de Fajardo está haciendo un tremendo juego y Alex Abreu ha llegado a la cancha y está metiendo el balón. Y entonces lo que determinaron fue que el canasto, en efecto, fue de tres puntos. La falta fue la quinta de Nesty Rodríguez. Se va de juego, Nesty. Con cuatro rebotes, tres asistencias, pero una gran labor y mucha energía. Y entonces con .8 segundos en el reloj, Alex Abreu va para el tiro libre. Posible jugada de cuatro puntos, el cuadrangular con las bases llenas. Así es, y ¿verdad? Un poquito difícil en este momento, especialmente cuando quedaban .8 segundos. Eso tiene libre de Alex Abreu y esa jugada completa realmente fue muy buena para el capitán. Falló la tirada, el tapeo de Chris Brady. Finalmente se acabó el parcial y concluye con ventaja para el equipo de los gigantes. 71 a 67 sobre los cariduros de Fajardo. Nosotros nos preparamos para un cuarto parcial que va a ser rompenero y oscorti. Vamos a la pausa, venimos con más en breve. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. Regalando hasta 50 mil dólares al instante con más de 1.6 millones de dólares en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. Tienes cartones no premiados. Recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeña. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve. Y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería. Y con ese dinero... Bueno, ya estamos de regreso aquí en La C. Gracias Jesús allá en los estudios de Play 96. Félix está aquí con nosotros. Félix tranquilito. No, no ha ido a degustar hoy la fritura sabrosa que hay aquí en La C. Todo el grupo de Sports Procasting PR llevando esta señal a través de las redes de los Gigantes de Carolina. Gigantes de Carolina, BSN, YouTube, en Facebook. Único juego del BSN esta noche. Mañana hay cuatro partidos. Y entonces el martes Carolina estará en Humacao para el cierre de la serie regular. Así mismo es. Y obviamente contando con la victoria del día de hoy. La victoria del martes contra Humacao. Pues Carolina todavía mantiene sus esperanzas vivas para ese juego que se celebraba el 6 de julio. Pautó el BSN que se iba a celebrar ese juego de muerte súbita. Contra la quinta posición de la sección A. Por ahora mismo en puntos del líder de Carolina, Sherdom Mack con 18 puntos. Le sigue a Adela Minu con 17. Tremont Waters con 16. Por el lado de Fajar de Alex Labrero. Que ha entrado en calor. 15 puntos. Víctor Dodd con 14. Y Arnaldo Toro con 11. Carolina es el único equipo que tiene dos de los mejores cinco anotadores de la liga. Sherdom Mack, 23.5. Tremont Waters, 17.7. Ahí está Goodwin. Este señor ha enderezado la mira. Se ha calentado en las postrimerías de este encuentro. Y hay cambio por el equipo de Fajardo. Parece que Alex Abreu está sangrando nuevamente. Tener que tomarle, coger unos puntitos de mariposa o algo porque sigue sangrando el muchacho. Y la ventaja se ha reducido al mínimo. Corti, amigos deportistas. 71. Carolina 70 Fajardo. Y este Goodwin ha despertado. Lleva 11 puntos. 9 en la segunda mitad. Ahí trabaja Trevor. Es Sherdom Mack. Tremendo step back. Le partió los tobillos allí a Christopher Brady. El canasto para Sherdom Mack. Y ahora botaron el balón los Cariduros. Y Sherdom Mack va a hacer que Chris Brady tenga que ir mañana a la ortopeda. Verificarse esos tobillos y las rodillas. Porque le hizo un crossover descomunal. Tres arriba los gigantes. Viene Jesús Cruz manejando el balón para Tremont Waters. Ahí está Sherdom Mack. Mack a trabajar contra Andújar. Mack penetra. Se encuentra. A Rod se suspende en el aire y consigue el canasto. Sherdom Mack. Ese hang time de Sherdom Mack es increíble. Como puede cambiar la ruta de tiro en el aire. Realmente increíble lo que está haciendo Sherdom Mack aquí en el BCN. Y va otra vez a Chigudwin. Entró y salió. Cuando no las mete asusta. Ahí luchan el balón. La botó. Pareció que le dio en el pie a Emi Andújar. Pero el oficial determina que fue a Jesús Cruz. Sí, aparentemente le dio en el pie a Jesús Cruz. Y a Sherdom Mack tiene 22 puntos. Ahí trabaja Brady. Entrega bonito. Ah, Goodwin que venía cortando desde el lado contrario. Recibió la falta personal. La falta fue de Alex Franklin. La segunda bonita entrega ahí de Brady. Venía desde el otro lado, desde el lado de Bill. Cortando por todo ese lateral. Archie Goodwin lo localiza a Brady. Le entrega el balón. Tiene que cometer la falta, Alex Franklin. Y la realidad que había que, como tú bien dijiste, Araimo. Tenía que cometer la falta personal. Era un tiro muy cómodo para él. Así que falta personal que obliga a ir a las pájaras a los tiradas libres. En la zona de los suspiros, Archie Goodwin consigue la primera. Tiene 15 puntos. Se ha calentado en este segundo tiempo. Sobre todo en este cuarto parcial. También cuatro rebotes o cuatro asistencias, debo decir. El rebote es de Jesús Cruz. Una de dos para Goodwin. En la zona de los suspiros viene al ataque Carolina. La ventaja es de cuatro para los gigantes. Ahí trabaja Sheldon Mack. ¡Qué bonito ese movimiento! ¡Otra vez! Se suspende en el aire y con esa flotadora. Sheldon Mack consigue el cadastro. Y llegó Sheldon, modo MVP. Goodwin dispara de tres. El rebote es de Kondi. Ahí viene lentamente Tremont Ward. Seis arriba a los gigantes. Ocho minutos, ocho segundos de acción. Ahí va Sheldon Mack. Para Alex Franklin, que está solo y le gusta de ahí. Dispara de tres. Controla en bola suelta Archie Goodwin. Un muy bonito giro. Spin Cycle. Entregan para Emi Andújar la asistencia de Chris Brady. El donqueo para Emi Andújar. Excelente, excelente esa gestión ofensiva de todo el equipo de Fajardo. Y ese giro de Goodwin fue espectacular. Sheldon Mack a trabajar contra Emi Andújar. Busca la cortina. Ruth se queda con él. Recibe el contacto. Se echa hacia atrás. Recibe la falda personal. Sheldon Mack muy inteligente. Vio que se quedó Víctor Roth con él. Y dijo, voy a trabajar. Si no consigo el trabajo, le saco la falta. Y eso fue lo que hizo. No, y definitivamente especial. Lo que hizo Sheldon Mack. Buscando obviamente esa falta personal importante. Para obligar al equipo a ir a las tiradas libres. Pero le saca otra falta personal a Víctor Roth. Que es la segunda. Si no estoy equivocado. Para Víctor Roth, en efecto, la segunda. Ahora regresó Alex Abreu a cancha. Y no solo tiene la gasa sobre la herida. Le pusieron un headband. Para que no se mueva la gasa. Es un headband quirúrgico el que le pusieron para sostenerle la venda. Ahora, pero como digo una cosa, digo la otra. Eso es digno de un capitán. De un equipo sabiendo que lo importante que es este juego para el equipo de Fajardo también. Aunque obviamente pueden entrar y se van a entrar a los play-offs. Pero pues una derrota hoy también las afecta a ellos en las posiciones. Así que excelente el corazón grande del capitán de Fajardo, Alex Abreu. Sheldon Mack productivo desde el tiro libre. Ahí va Víctor Roth. Le sacaron el balón. ¿A quién pertenece? Finalmente parece ser de los cariduros. Le quedan 11 para ejecutar. 7-22 de juego. Y por ahí van Corti. Por ahí van los cariduros a ponerla en juego. Ataca Archie Goodwin. Para Víctor Roth. Roth frente a Jesús Cruz. Sacan el balón. Encuentran a Emi en la esquina. Emi penetra y no se dieron cuenta los cariduros que se estaban quedando sin tiempo. Finalmente no pudieron ejecutar. Excelente secuencia defensiva de los gigantes. Y salieron de oro porque ya Tremont Ward se había llevado ese balón. Y iba a conectar dos puntos muy fáciles. Así que excelente la gestión defensiva del equipo de Carolina. Pero salieron de oro el equipo de Fajardo. Sheldon Mack con el balón. Sheldon se echa hacia atrás. Dispara a distancia. El rebote ofensivo de Kondit. Sube Kondit. Falla la lucha los muchachos. Tuvo la oportunidad y Kondit no pudo capitalizar. Viene al ataque Goodwin. Sacan el balón para Abreu. Que es peligroso. Anda suelto. Las tiras de tres. Emi Andújar. Viene Kondit con la chapa. Controla a Jesús Cruz. Viene al ataque el equipo de Carolina. Ahí está Tremont Waters. Waters en el trincado. En flotador al canasto. Para Tremont Waters. Y amigos deportistas. Carolina retoma la ventaja sobre el equipo de los clariduros. El equipo de Fajardo y su dirigente Alans Colón piden tiempo cuando los gigantes se despegan por ocho. Pausamos. Turistea por todo Puerto Rico. Visita VoyTuristeando.com. Marca oficial de la compañía de turismo de Puerto Rico. Durante el día, haces mil cosas por la familia. Cosas pequeñas que se hacen memorias grandes. Preparar bien a los tuyos para la escuela o la clase virtual. Disfrutar aunque sea de lejitos. Lo haces todos los días por ellos. Por eso, cuando lo inesperado ocurre, tu seguro obligatorio responde. Te damos servicio en línea 24-7. Y servicio de grúa en caso de accidente. Para que continúes haciéndolo por ellos. En Guardian Insurance, lo hacemos por ti. Bien amigos, se va a reanudar la acción aquí en la C, en el Coliseo Guillermo Angulo. Excelente ambiente. Aquí, el único juego dominical del BSN. Súper importante para ambos equipos. Tanto para Cariduro y Fajardo, como para los dueños de la casa, los gigantes de Carolina. Que tienen la ventaja de 8 puntos, restando 6.31 de acción. El comentario de Luis Cortijo. Corti. Qué bueno ver despertar a Cheldon Mackle, un huevo pasado que tuvo solamente 4 puntos. Llevaba 26. El día de hoy, sin problemas de faltas personales, se resta mucho huevo todavía. Cheldon puede tener un juegazo. El día de hoy, pero no solamente el Tremont Waters, con 18 puntos, 7 asistencias y 3 rebotes, ha tenido el equipo de Carolina muy metido en el juego. 81-73 domina el equipo de Carolina. Cuando restan 6-24 del último parcial. Ahí trabaja Emi Andújar frente a Jesús Cruz en movimiento. Gran canasto para Emi Andújar, que también recibe la falta personal. En esta ocasión tenía una excelente posición, demasiado cerca del canasto. Y Jesús Cruz trata, pero es 6-7 contra 6-5. Aunque Jesús obviamente tiene una gran habilidad defensiva. Emi Andújar también tiene lo suyo en ofensiva. Emi Andújar muy bueno posteándose ahí y con esa posición que tenía cerca del canasto, difícil de tenerlo. Lleva 10 puntos ya Emi Andújar en el juego con 7 rebotes. Así que ha sido, aunque no se ha visto como siempre, que se ve grande, grande, grande. Ha tenido un juego buenísimo. Consigue la tirada. Se reduce la diferencia a 5 puntos. A 4, debo decir. 8-1, 7-6. Debería ser, sí, 7-6. La ventaja es 5, entonces. Ahí trabaja Tremont Waters. Por el frente a Alex Abreu. Le hace el shake, le hace el bake. El rebote en bola suelta de Víctor Ruth. A correr Fajardo. Víctor Ruth danza de 3. El rebote y el remate de Chris Brady. Y nadie le puso un cuerpo a Brady. Consiguió el canasto de inmediato. Se levanta la de Amino del banco de los gigantes. Se reduce a 3, la ventaja de Carolina. Sheldon Mack trabaja. Ahí va Sheldon en movimiento. Se levanta desde la línea de base. El rebote la tapean. Controla Fajardo, pero el pase es malo. Recupera Alex Franklin. Ahí está Sheldon Mack. Mack dispara de 3. El rebote otra vez es de Franklin. Dos rebotes ofensivos consecutivos de Franklin. Le dan vida a los gigantes. Le quedan 7 para ejecutar. Ahí va Tremont Waters. Va a trabajar uno contra uno. Entrega Condit. ¡Condit! ¡Lo sembró! Tremendo ese donteo de George Condit. Víctor Roddy para de 3. La tiene el equipo de Fajardo. Ahí está Goodwin. Condit salta. Comete la falta personal. Hay falta personal de parte de Condit. Kenny, dime que tú tienes la repetición. Kenny, dime que tú tienes ese donqueo. Corti, míralo ahí. Grande, grande, bien arriba. ¡Qué clase de sembrada! Me puso a gozar ahí Kenny. Con esa repetición, gracias a los compañeros de Sport. Procasting PR. ¿Jugada de la noche? Oh, sí, definitivamente. ¡Jugada de la noche! Tremendo ese donqueo ahí de Condit. Estaba volando por las alturas. Godwin al tiro libre. Lleva 15 puntos. Consigue el 16. También 4 asistencias y un rebote. La ventaja es de 4. Regresa a juego Arnaldo Toro por Fajardo. Ahí está Godwin al tiro libre. La segunda también es buena. La ventaja es de 3. Juegazo aquí en la C. 4.50 de acción. Tremont Waters trabaja. Waters frente a Alex Abreu. Sigue Waters. Unos handles tremendos para Tremont Waters. Ahí por poco pierde el balón. Le quedan 5 para tirarla. Tiene Jesús Cruz. Se la sacaron por detrás. La bola pertenece a Carolina. Pero quedan 2 segundos en el de 24. José Aníbal detiene el juego. José Aníbal Carrion. Va a dialogar con... Alans Colón, el dirigente Fajardo. Levaril aprovecha en el banco de Carolina para trabajar al otro oficial. Aquí hay más argumentos que en el colegio de abogados en este momento. O que en el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Restan 4.31. Corti, 83. Carolina, 80. Fajardo. No olviden que los gigantes visitan a los crisis de Humacao el martes. Allá en la H, como ellos le llaman. En la H. La H. Pero la C vino primero que la H. Así es. No lo digo yo, lo dice el abecedario. Muy importantísimo. Para Carolina, si se lleva la victoria el día de hoy. Alex Franklin la va a poner en juego. Ahí la tiene Sheldon Mack. Le queda un segundo. Brincado para Sheldon Mack. Lucha en el balón. Y parece que la votó Emi Andújar. Dice Alex Abreu que Alex Franklin estaba brincando por detrás. Sin embargo, el balón es blanco del equipo en blanco, que son los gigantes. La va a poner en juego Carolina. Jesús Cruz. La pone en acción con Mack que dispara de tres. Bombazo gigante para Sheldon Mack. Canastazo, canastazo para Sheldon Mack que continúa teniendo una segunda mitad increíble ayudando a su equipo. Llegó el MVP Sheldon Mack. Ahí viene Alex Abreu. Abreu en movimiento. Sacan para Emi Andújar que dispara desde la esquina. Corto en el tiro. Controla doble ala de Aminu. Cuatro minutos le quedan a este juego. Seis arriba a los gigantes. Sheldon Mack al ataque. Lleva 26 puntos Big Mack. Ahí va Sheldon Mack. En movimiento. Se suspende en el aire. Franklin en el tapeo. No pudo ser. Se la lleva el equipo de Fajardo. Hace un paso. Intercepta la de Aminu. Aminu ha estado brillante esta noche. Viene Tremont Waters. Sheldon Mack. Mack ataca. Y en arriba ese Mack attack. Consigue la güerita Sheldon Mack. Y amigos deportistas. Restando 3.33 de acción. Carolina toma ventaja sobre el equipo de Fajardo. 88 a 80. Hay tiempo pedido. Pausamos. Venimos con más. En breve. Fij副. 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 sangre. Fij副. 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 Al instantáneo de monopoli de la lotería electrónica. Regalando hasta 50.000 dólares al instante con más de 1.6 millones de dólares en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. Tienes cartones no premiados, recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Bueno, el ambiente está encendido aquí en la C. El público disfrutando de un gran partido y Carolina se aferra a la ventaja de 88-80 sobre Pagardo. Restando 3.33 de acción el comentario de Luis Cortijo. Corti. Y qué diferencia cuando Sherdoman entra en juego y empieza a meter el balón left and right. Increíble la gestión que ha hecho Sherdoman en la noche de hoy luego de un partido de solamente cuatro puntos. Pero el que creía que iba Sherdoman iba a entrar en otro partido así estaba equivocadísimo. Obviamente el runner, una de las personas que está compitiendo para ese premio de MVP. Que es un caso grande si Carolina entra a la post-temporada. Yo creo que Sherdoman tiene un caso bien grande para ser el MVP de esta liga. Así que sigue el equipo de Carolina que domina 88-80 cuando recta solo 3.33 de este último partido. Sherdoman lleva 31 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Y ese Mc Attack está luciendo en esta parte final del encuentro. Ahí está Víctor Root. Root encuentra a Emi Andújar. Buena la gestión ofensiva. El amague de Andújar consigue el canasto. Pudo evadir a Franklin y a Alade Aminu para la encestada de Emi Andújar. Lleva 13 puntos Emi Andújar. Ahí hay una cortina ilegal. Determina el oficial de parte de Alade Aminu. Así que comete su tercera falta. Alade Aminu pierde en la posesión los gigantes. Quedan 3 minutos, 1 segundo. 88-82 Carolina sobre Fajardo. ¡Dime! ¡Dime! Alex Abreu al ataque por Fajardo. Busca en el poste bajo a Root. Root posteando a Mack. Buen amague evadió también a tanto a Sherdom Mack como Alade Aminu. Avance de 6-0 el equipo de Fajardo. Tiene Tremont Waters, 2.40 de acción. Alade Aminu con el balón. Ahí suena el silbato. Archie Goodwin estaba haciéndose bien familiar con Sherdoman. Sherdoman. Conociéndolo bien de cerca. Definitivamente. Y Sherdoman, que es uno de los jugadores que más falta. Le dan y busca. Realmente Sherdoman tiene una habilidad para buscar esa falta personal. Es increíble. Así que la bola le pertenece al equipo de Carolina. La ponen en juego los gigantes. 2.34 de acción. La ventaja es de 4. Sherdom Mack saca para Jesús Cruz que dispara de 3. Un vaso gigante, gigante para Jesús Cruz. Bien grande ese canato de Jesús Cruz que continúa siendo una de las piezas ofensivas y defensivas grandes del equipo de Carolina. Ahí va Alex Abreu. Alex Abreu maneja el balón frente a Sherdom Mack. Sigue Abreu en movimiento. Dejó atrás a Sherdom Mack. En flotadora. Canastazo para Alex Abreu. 5 arriba. La ventaja de los gigantes. Están al toma y dama estos dos grandes equipos. Ahí va Tremont Waters. Para la de Aminu. Aminu en la globo. Tirada libre de dos. Controla atrás a Jesús Cruz. Quedan 11 para ejecutar. Sigue Jesús Cruz. Le sacan el balón. Chocan dos gigantes. Ahí la recupera Fajardo. Viene Víctor Ruth. Emi Andújar. Hace el pase a Gusto. Y intercepta Carolina. Sherdom Mack con el balón. Queda 1.25. Sigue Sherdom Mack. Por poco se la quitan. Y perdieron el balón los gigantes. ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién puede controlar la bola por Carolina? No, definitivamente no tiene que Carolina evitar esos errores. Especialmente ahora cuando queda 1.24. La realidad es que Carolina tiene que aguantar el balón. Tiene que jugar con el tiempo. Y estas posesiones son las importantes para definir el juego. Y Carolina tiene que mantener la calma. Estuvo errático Carolina en el manejo del balón. En esas últimas dos posesiones. Ahí la tiene Alex Abreu. Le sale ahora Franklin. Hace el pase Franklin buscando a Ruth. O mejor dicho, Franklin intercepta ese pase de Alex Abreu que estaba buscando a Ruth. Viene Tremont Waters al ataque. Waters con el balón. Waters con el reloj. Ya estamos en el minuto final. Va Tremont Waters. Sigue con el balón. Alá de Aminu. Aminu en movimiento. Va a buscar el aro. Consigue el canasto. Alá de Aminu. Viene rápido. Fajardo al ataque. Archie Goodwin. La ventaja es de 7. Goodwin en movimiento. Se lleva a Jesús Cruz. No sonó el siluato. Canasto para Archie Goodwin. La pone en juego Carolina. Bien. Alex Abreu se la saca a Tremont Waters. 38 segundos de juego. La ventaja es de 5 para los gigantes. Viene Juan Pablo Piñeiro. Se va Arnaldo Toro. 38 segundos. Restan de acción. Con 5 arriba Carolina. Los gigantes necesitan ganar. La pone en juego. Ahí el pase fue hacia Sheldon Mack. En movimiento. Que determina el oficial. Que hay falta personal. De Juan Pablo Piñeiro. Y eso fue un breakcito. Para los gigantes. Porque no tenían ningún tipo de control. En esa posesión. No definitivamente. Y eso ha pasado antes. Si recordamos. Ese primer juego contra Fajardo. En Fajardo. Carolina perdió el juego. Por un mal pase de Inba. Ahí la ponen en juego. Y de inmediato. Sheldon Mack recibe la falta personal. De Alex Abreu. Así que va para el tiro libre. Sheldon Mack. O no. La van a sacar al lado. Disculpa. Le falta una. Le queda un foul. Para dar al equipo. Bueno. Le quedaba uno. Ya la próxima bonificación. Hay tiempo pedido por el equipo de los gigantes de Carolina. Corti. Nos quedamos. Porque apenas restan. 36 segundos de juego. Y el equipo de Carolina. Ahora a planificar una jugada ofensiva. Y definitivamente esta es la jugada del juego, Ricardo. La vez pasada, como bien estaba hablando ahora mismo. La vez pasada en ese juego contra Fajardo. Aquí fue que se definió el juego. En este último segundo. Tiros libres fallados por el equipo de Carolina. Y ese inbound pass que Jonathan García no le pudo encontrar a José Wikia en aquella esquina aquel día en contra Fajardo. Y así fue que se perdió el juego con una huida de Emi Andúbal. Así que Carolina tiene que jugar perfecto ahora mismo. Tiene que hacer la jugada por el playbook. Que todo le salga bien. Y solamente es cuestión de tiempo. Obviamente esa falta personal. Especialmente que metan esos dos tiros libres tan importantes. Y luego de eso yo creo que sería rutina. Así que el partido. Fajardo superinteresante esta parte final. 36 segundos quedan de juego. Carolina 93, Fajardo 88. Hay 31 puntos para Sheldon Mack. 19 para la de Aminu. 18 para Tremont Waters. Por Fajardo Archie Goodwin, 19. 17 para Alex Abreu. 16 para Víctor Roth. George Condi del mejor en los rebotes con 8 por los gigantes. Pero Arnaldo todo lleva 13 por Fajardo. 6 rebotes para Aminu. 5 para Cruz. Hay 7 rebotes para Andujar. Y 5 para Víctor Ruth. En asistencia a Tremont Waters. 10. Así que Waters lleva 18 puntos. 10 asistencia. Y vamos a buscar los rebotes también. Porque tiene que tener unos cuantos. Tremont Waters lleva 3 rebotes. Así que tiene 18 puntos. 10 asistencia y 3 rebotes. Tremont Waters. Debe ser el novato del año de esta liga sin duda alguna. Definitivamente. Y un dato aquí bien importante. Ha sido las segundas oportunidades. Que Carolina está dominando 16 a 11. Pero los puntos de Tremont Waters. Carolina 24. 14 para Fajardo. Así que Carolina se ha empleado muy bien. En las segundas oportunidades. Y hacer conectarlo con los Tremont Waters. Franklin la va a poner en juego. Se la desvió Goodwin. Fuera de la zona de juego. Hay 4 asistencias para Mack. 3 para Nesty Rodríguez. Salió por 5 faltas. 6 asistencias para Víctor Ruth. Así que Ruth lleva 16. 6 y 5. Sheldon Mack maneja el balón. Tremont Waters. La tiene Tremont Waters. Viene Emi Andujar. Y comete la falta personal. Así que ahora sí. Tremont Waters va a la zona de los suspiros. En este partido. Tremont Waters. No ha ido al tiro libre. En esta noche. Este es su primer viaje a la zona de los suspiros. Y este es el momento que Tremont Waters se tiene que crecer. Esos dos tiros libres son súper importantes. Y conecta el primero. Ahí está la primera. Es buena para Tremont Waters. Llega 19 en la noche. Igual a su compañero Alade Aminu. Como segundo mejor anotador de los gigantes. Va para la segunda. Tremont Waters. Es buena también. Para Waters. Viene a cancha Iván Gandía. Por el equipo de Fajardo. También por Carolina viene. George Conde. Y se va al A de Aminu. Así que Víctor Ruth la va a poner en juego. Quedan 30 segundos corte. Y 95 Carolina. 88 Fajardo. Viene a toda máquina Archie Goodwin. Trabaja frente a Tremont Waters. Sigue Goodwin. Se fue en la guirita. Nadie vino a ayudar. Se dieron ese canasto. Los gigantes. Jesús Cruz. De inmediato recibe el balón. Y la falta personal. Jesús Cruz. Excelente tirador del tiro libre. Voy a buscar por aquí. Verdad. Las estadísticas del tiro libre. Este año. Tirando para un 85% del tiro libre. Así que muy buen tirador aquí en el BCL. Su primer viaje a la zona de los suspiros. Y falló la primera. Corti. Sí señor. Echaste mal de ojo Corti. Yo hablando aquí de estadísticas y porcentajes. Pero está bien. Eso no es nada. Seguimos aquí. Va para la segunda. Y le da ventaja de 6 a Carolina. Quedan 22 segundos. Viene Jesús Cruz. Jesús Cruz defendiendo a Archie Goodwin. Ahí está Víctor Ruth. Trabaja frente a Franklin. Se la dribló en el pie. Recupera Ruth. Dispara detrás de la esquina. El rebote atrás. Va a ser para Alex Abreu. Sigue corriendo el reloj. Quedan 6 segundos. Alex Abreu maneja. Se levanta de 3. Abreu. Y de esa manera amigos deportistas. Se aproxima la victoria para los gigantes de Carolina. En un juego de alta presión. De vida o muerte. Para Carolina. Los gigantes hacen el trabajo. Y consiguen una luchada emocionante y emotiva victoria. Bien disputada. Contra un gran equipo de los cariduros de Fajardo. 96 para los gigantes de Carolina. Carolina 90 para los cariduros de Fajardo. Se acabó el juego aquí en la C. Carolina está vivo. Gordi. Los gigantes. Ese corazón está latiendo. Vamos a la pausa. Venimos con el resumen de este juego. En breve. El instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. Regalando hasta 50 mil dólares al instante con más de 1.6 millones de dólares en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños. Gana cash. Haz arreglos al hogar. Date unas vacaciones. Y muchos premios más. Tienes cartones no premiados. Recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. Ve, 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 ve más lejos. E, 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 es por ti. Oye, tú sabes, oferta académica variada y alineada a la exigencia de empleo en el mundo laboral. Ve, 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 ve. La calidad y el servicio es de excelencia. E, 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 por ti. Caribea University en Bayamón, Belabá. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeña Aún recuerdo mis primeras notas Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve Y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa Un día, mi mamá se sacó la lotería Y con ese dinero me compró un piano Y gracias Bueno amigos, emocionante por demás La victoria de los Gigantes de Carolina El equipo de la casa Los Gigantes hicieron lo que tenían que hacer Que era ganar Tenían que salir con una victoria aquí en su cancha Esta noche en el penúltimo juego de la serie regular De este torneo 2022 del BSN Para los Gigantes el último aquí en la casa En la serie regular Y lo lograron los Gigantes Tuvieron que hablar del fino Hubo que jugar durísimo Y tuvieron que extenderse los muchachos Y dar el 150% Ya que el equipo de Fajardo también vino con una encomienda Aquí de conseguir una victoria Que lo solidifique en el tercer puesto Sin embargo, los Gigantes pudieron resistir Hasta el final y lograron un triunfo 96 a 90 Sheldon Mack Hay que darle titular 31 puntos Para Sheldon Mack También tuvo 4 asistencias Pero su ofensiva en el clutch En el momento grande En el momento clave Sheldon Mack con el Mack Attack Puso a gozar aquí A los cientos que vinieron a la C esta tarde y noche Para ver la victoria de los Gigantes En su último juego en la C En la casa En la serie regular No, y continúa con vida El equipo de los Gigantes de Carolina Obviamente ahora es Ahora es que viene el momento grande Guaynabo necesita perder Uno de los dos juegos ¿Qué le quedan? Le queda mañana El equipo de los Vaqueros de Bayamón El próximo domingo Contra los Atléticos de San Germán Los dos juegos son locales En Guaynabo Carolina obviamente Se ve obligado A tener que ganar Este próximo martes Contra En Humacao En Humacao Así que todavía queda vida Todavía queda vida El equipo de Carolina Demostró el día de hoy Luego de haber 3-0 Estaba la serie Contra Fajardo Hoy ponen la serie a 3-1 Así que excelente Excelente el juego de Carolina El día de hoy Sheldon Mack con 31 puntos Yo creo que eso es Algo que nos tiene acostumbrados El juego pasado No fue la norma Para Sheldon Mack Este juego volvió a ser El Sheldon Mack El MVP De esta liga Como mucha gente le dice Que es la persona Que si Carolina entra Va a ser una de las personas Con más push Para ese premio de MVP Tremont Waters Haciendo un trabajo increíble Como siempre Y cabe notar Que realmente El juego que tiró Nesty Rodríguez hoy Los minutos que tuvo Defensivamente Fueron increíbles Así que Súper contento Con el equipo de Carolina Que mantiene con vida Próximo juego Ya saben El próximo martes En Humacao Así que toda la C Toda la C para allá Y activo Tú sabes cómo es Bueno Vamos con los numeritos finales Hubo 31 puntos Como bien señalaste Para Sheldon Mack Tremont Waters Tuvo 20 Alada Aminu 19 Los mejores por Carolina Por el equipo de Fajardo 21 para Goodwin 17 para Abreu 16 para Víctor Roth En rebote Escondi del mejor Con 8 Por los gigantes Aminu Tuvo 6 Jesús Cruz Tuvo 5 Por el equipo de Fajardo 13 rebotes Para Arnaldo Toro 7 para Emi Andujar 5 para Víctor Roth En asistencia Tremont Waters Tuvo 10 Para acompañar Esos 19 puntos Sheldon Mack 4 asistencia 3 para Ernesto Néstor Rodríguez Por el equipo de Fajardo 6 asistencia Para Víctor Roth 5 para Abreu 4 para Goodwin En canastos de campo Carolina tiró Para un 50% De 71 36 En total Fajardo Para un 49 De 71 35 En canastos De 2 Carolina 47 26 Para un 55 En canastos De 3 De 24 10 Para un 41 Así que Carolina Termina con 10 Canastos de 3 puntos Así que 30 puntos Para los gigantes De esa zona En canastos De 2 Fajardo 44 25 Para un 56 27 10 Para un 37 Apagaron la música Esto se oye Totalmente diferente Es bien Bien curioso Mientras tanto En el tiro libre Carolina lanzó Muy bien De 18 14 Para un 77 Fajardo De 15 10 Para un 66 En rebotes 39 37 Domina Carolina En asistencia 23 a 21 Dominó Fajardo Robos de balones Carolina 11 Fajardo 5 Esa estadística Es significativa Importante En bloqueo 2 para ambos equipos Turnovers 14 para Fajardo 11 para Carolina Entonces en puntos En la pintura 50 a 42 El dominio de Fajardo Segundo a oportunidades Puntos en segundas oportunidades 16 a 11 Carolina Puntos de turnover 24 a 14 Los gigantes Capitalizaron muy bien Las fallas de Fajardo Puntos del banco 12 a 7 El equipo de Fajardo Y entonces Punto de Fajardo 14 a 11 El equipo De los gigantes De Carolina ¿Y hay podcast o no hay podcast? Siempre Siempre hay podcast Y es un podcast feliz Podcast feliz Porque mantiene a Carolina en vida Y hay que mucho que hablar Así que luego de la transmisión Enseguida 10, 15 minutos después Empieza el podcast Dedicado aquí A Carolina El BCN El backstage del Club Carola Con información Insights De todo lo que pasó El juego de hoy Así que no se lo pueden perder Aquí mismo Por Facebook Live El backstage del Club Carola Excelente Bueno a nombre de todo El equipo de trabajo Les recordamos que el martes Es el último partido De los gigantes En la serie regular Cuando Carolina visite a Humacao En el Coliseo Marcelo Trujillo Allá en la ciudad gris Ese último partido El número 32 Dos El último De los gigantes Sí El último de la temporada regular Cuando Carolina visite a Humacao Eso será el martes A las 8 de la noche Allá en Humacao Obviamente todos estaremos pendientes De ese desafío Y mañana De lo que suceda Con los Mets de Guaynabo En su encuentro Mañana parte de un calendario De cuatro partidos Bayamón Contra Guaynabo Ese juego va por televisión Por Teleisla Así es A las 8 de la noche Así que estaremos bien pendientes A nombre de todo este equipo de trabajo De Félix Y de Jesús De SBS De Play 96 De todo el equipo De Sport Broadcasting PR Gracias a Kenny Gracias a Keisha A todo el equipo de trabajo Corti Que se votó hoy Como comentarista Analista Y en los numeritos Félix La empanadilla Sabrosa como siempre Me imagino Fuiste a degustar No trajiste Pero de eso hablamos después Ricardo Torres Amigo de siempre Se despide Gracias por la sintonía Y nos escucharemos En una próxima ocasión Que esperamos que sea El comienzo De los play-offs O en el juego de retos Que sería aquí Si entra Carolina Así es Nos vemos Que la pasen bien No se olviden El podcast en breve Buenas noches Buenas noches Buenas noches